Mi nombre es Susana Palomar, soy portavoz del Grupo Provincial Podemos-Eco en la Diputación Provincial de Zaragoza y concejala en el Ayuntamiento de la Puebla de Alfindén. Pueblo cercano al Ebro, por lo que conozco de primera mano las problemáticas que surgen de vivir en las riberas de los ríos, sobre todo cuando viene crecido y provoca inundaciones. Sobre este tema se ha hablado mucho, pero muchas veces sin contar con las voces expertas, que tienen bastante claro qué es lo que hay que hacer. Nadie puede negar que las crecidas generan un riesgo en los municipios ribereños, por lo que tenemos claro que de algún modo hay que actuar. ¿Pero cómo? Se habla constantemente sobre el dragado de los ríos. Últimamente incluso aparecen de la nada, según algunos políticos, islas de grava en medio del Ebro. Pero no estamos escuchando a las personas expertas, que son las que nos pueden indicar claramente qué soluciones pueden ser las más efectivas a largo plazo. No nos podemos quedar en un pensamiento electoralista a corto plazo. Debemos ir más allá y basarnos en el conocimiento científico. En nuestro afán de aprender y divulgar ese conocimiento, contactamos con el profesor Ollero, que aceptó nuestra solicitud para ilustrarnos como solo un profesor universitario experto en la materia podría ser. El currículum de Alfredo Ollero es inmenso. Voy a leer un pequeño resumen. En la actualidad es profesor titular en el Departamento de Geografía y Ordenación del Territorio de la Universidad de Zaragoza. Consiguió su doctorado con su tesis Los Meandros Libres del Río Ebro, Logroño-Lazaida, Geomorfología Fluvial, Ecogeografía y Riesgos, por lo que obtuvo el premio extraordinario de doctorado. Es socio fundador del Centro Ibérico de Restauración Fluvial. Forma parte del Grupo de Investigación Clima, Agua, Cambio Global y Sistemas Naturales y del Instituto Universitario de Ciencias Ambientales de Aragón. Y participa como experto en el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón, Cota. Cabe destacar también que ha recibido siendo dos premios por su labor en la defensa de los ríos. Antes de pasar con la interesante ponencia del profesor Ollero, quiero dar paso a Marta de Santos, Directora General de Cambio Climático y Consejera de Medio Ambiente de Podemos Aragón. Cuando quieras, Marta. No se te oye, Marta. ¿Ahora? Pues vuelvo a empezar. Nada, pues que muchas gracias, Susana, y que es una maravilla poder veros, aunque sea a través de las pantallas, que, como sabéis, este año vivo en Zaragoza y más que nunca he hecho de menos ese contacto directo que teníamos en el pueblo. Entonces, esto lo digo porque a veces hace falta esta visión o ese anclaje o este puente entre lo que nos dicen los científicos, esto que nos va a contar Alfredo, y lo que se vive en lo que comentaba Susana, en el pie a pie del río, en esa convivencia diaria con el río, ese miedo, esa forma de vivirlo, esa experiencia vital que supone vivir al lado del río. Y creo que lo mejor que podíamos hacer como partido cuando hablábamos de esta jornada era acercarnos, sentarnos en la misma mesa, véase pantalla, para charrar, para charrar, preguntarnos cosas. Creo que es un momento muy importante en el que tenemos que reivindicar el papel de la ciencia, porque la ciencia no es una opinión. Para que Alfredo pueda aseverar según qué cosas que va a decir, ha tenido que demostrarlo, y demostrarlo no es convencer, sino demostrar. Y entonces este pequeño matiz en el que hoy en día la ciencia se está comparando con el negacionismo al mismo nivel, por lo menos deberíamos recordarnos todos que para llamarse ciencia, para llamarse estudio, para llamarse demostración, se precisan una serie de procedimientos que no significa opinión, sino ciencia. Y es la gran virtud que tiene el poder contar con una persona como Alfredo, al cual le agradecemos especialmente su disposición desde el minuto cero a escucharnos, a contestarnos a las dudas y aclararnos conceptos. Quiero agradecer también el trabajo que se ha hecho desde hace muchos años por colectivos, que además hay alguna persona que es significativa presente, como Alfonso, en la defensa de las necesidades reales de las personas que viven en el río. Entonces, en ese sentido, sabemos, y yo creo que todo el que me conoce sabe que yo he sido una de las personas que me he enfrentado a los sistemas de la confederación, que sabe... A ver, te hemos perdido, Pilar. Que no he aceptado cualquier cosa. Por lo cual, entiendo que el diálogo, la mesa, la reflexión, el hablar y el demostrar es la única manera de avanzar hacia vivir dignamente en nuestros pueblos. No quiero enrollarme porque lo importante es lo que nos va a contar Alfredo y las preguntas que le vamos a hacer y lo que podamos sacar de esta tarde. Y de verdad que, muy sinceramente y desde el corazón, muchísimas gracias, Alfredo. Muchísimas gracias a todas las personas que estamos para aprender, para escuchar y para preguntar. Y sobre todo, pues muchas gracias por el respeto que se va a tener, te doy por supuesto en todas las preguntas y cuestionamientos que podamos hacer. Pero siempre insistiendo, una vez más, entre una cosa es la opinión y otra cosa es la ciencia y que para demostrarnos a todos nosotros que algo se debe hacer, pues se debe partir de... se debe aprovechar toda la energía que supone que haya un conocimiento científico. Entonces, bueno, muchísimas gracias, de verdad, a Susana, a Pilar, a todas las personas que habéis hecho posible este pequeño encuentro y de verdad que... Muchas gracias por participar en esto. Gracias, Marta. Al final de... Os voy a solamente recordar una pequeña cosa, que es al final de la intervención del ponente se abrirá el turno de preguntas que será más o menos de media hora. Se avisará por el chat para que podáis comenzar a enviar las preguntas y sin más dilación le paso la palabra al profesor. Alfredo, cuando quieras, gracias. Pues muchas gracias. Gracias por la invitación y gracias por vuestras palabras y encantado de estar aquí. Voy a ir compartiendo la pantalla. Bueno, si os parece, mientras terminamos de resolver los problemas técnicos, pues me voy a presentar porque para mí sois todos caras nuevas. Yo soy Gema Sinués, soy trabajadora reciente del grupo parlamentario en de PZ y además soy la responsable del área de formación de Podemos Aragón. Así que para mí es un placer poder participar en esta actividad. Es la primera que organizo, que colaboro en conjunto con Susana y con el resto del equipo. Así que si os parece y queréis, mientras no sé, tenemos ya resueltos los problemas, pero si os parece y quisierais decirnos que os ha unido a esta charla porque habéis unido a participar con nosotros, así vamos amenizando un poquito este rato. A ver, buenas tardes. Soy Alfonso Barreras, presidente de Asafre y bueno, pues a la atención de la choque que me, ayer me apuntó de que había hoy una charla con nuestro amigo, nuestro amigo Alfredo Hiero, pues bueno, pues nosotros desde Asafre queremos también saber el punto de vista aunque hasta ahora lo estamos siguiendo, pero queremos saber si ha habido algún cambio sobre el punto de vista de las primeras reuniones que se tuvo con los técnicos. Entonces, bueno, estamos un poco expectantes de todo esto que va a pasar o de lo que se va a comentar hoy. Pues por supuesto tenemos un montón de preguntas al hilo de todo esto y queremos un poco pues saberla también un poco la opinión de todo. Bueno, pues ahora yo. Yo soy Juan Antonio Gil, soy miembro de la Fundación para la Conservación del Quebrantagüesos y bueno, recibí la invitación y me parece un tema bastante interesante. Además, ahora estamos en unos momentos con unos futuros planes y unos futuros fondos que pueden venir desde la Unión Europea. Entre ellos hay una parte importante que puede ir a un fondo para la recuperación de Riberas y bueno, es un tema que para mí es de mucho interés el poder escuchar a Ollero y sus planteamientos. Y gracias gracias por la invitación y esperemos que podamos disfrutar de lo que nos diga el señor Ollero. Mira, yo si os parece os cuento también lo que más me interesa. Por una parte la cuestión política de escuchar de primera mano pues una persona que es experta desde la perspectiva digamos científica o estudiosa de la gestión fluvial y entonces que podamos aprovechar pues en un espacio digamos directo como si fuera una clase por así decirlo pues para hacerle preguntas y para aprender y al mismo tiempo el aunar ese conocimiento con lo que es la realidad ¿no? de quienes vivimos en pueblos ribereños yo vivo en Nuez de Ebro y soy consciente de que la realidad digamos de los que pisamos la tierra y sobre todo el que trabaja muy cerca del río fundamentalmente en el sector primario pero no solo gente que vive pues necesita también certezas ¿no? Entonces a ver hasta qué punto somos capaces de encontrar un espacio en el cual la gente pues pueda vivir con tranquilidad que es lo que queremos ¿no? O sea que esta zona yo creo que que va a ir a más en los próximos años y somos capaces de generar un desarrollo sostenible para las personas y para el medio yo creo que en ese sentido pues estas charlas yo creo que pueden ser muy interesantes ¿no? para escuchar un poco las inquietudes creo que ya lo tengo así que vamos a ver si conseguimos que funcione a ver pues proyecta y ya te iré diciendo ¿vale? vale bueno bueno como ha dicho Nacho pues es una clase o sea y espero que de duración sea una clase no muy larga ¿vale? pero bueno esto yo lo cuento muchas veces no sé si van a ser ideas muy novedosas como espera Alfonso ¿no? no sé porque creo que esto lo he contado ya muchas veces ¿se ve? sí yo lo veo vale pues bien ya se ve perfectamente ya podéis empezar vale bueno pues nada gracias de nuevo siento la demora no sé dónde ha estado el problema no sé si habrá sido de mi ordenador o de otras cuestiones normalmente no no tengo problemas con Zoom pero bueno pues a veces pasa en el peor momento bueno pues esto esta es la la charla o la clase si queréis que vamos a iniciar pasas por favor la siguiente diapositiva ¿por qué surge esta charla? bueno en principio como sabéis hubo una noticia hace unas semanas de pues de unos concejales sorprendidos porque había salido una isla en el Ebro como si hubiera sido un extraterrestre ¿no? esta isla le he puesto el nombre de Isla de las Cigüeñas está como veis debajo de la Z40 y si pasas por favor se observa la noticia ¿no? que surgió en Heraldo y que yo contesté tanto en Heraldo como en como en mi blog y además al final pues ponía ofrezco a estos concejales y a otros de cualquier curso de partido político un curso de geomorfología fluvial y transporte de sedimentos a ver no se trata de dar un curso pero bueno sí que damos cursos de geomorfología fluvial tanto en en la Rioja hacemos hacemos cursos todos los años aunque los tenemos a tope y yo no sé hay lista de espera hasta no sé cuándo y y también bueno pues tenemos intención de hacer otros más próximos en cualquier caso os hablaba también ahí de una iniciativa que es la Escuela de Alcaldes que tiene la Confederación Hidrográfica del Duero y que ha sido una cosa muy interesante también para para debatir sobre estos temas entonces también quería ponerlo un poco como ejemplo si pasas por favor os quería mostrar las cigüeñas estas fotos me las mandó Eduardo Viñuales entonces en esta en esta isla tenemos un dormidero de unas 350 cigüeñas pasa por favor a la siguiente yo las he observado por la mañana se ponen en la punta de aguas abajo de la isla o sea mirando digamos hacia el sol y por la tarde pues parece que que les gusta dormir en este sector que es el de aguas arriba pues viendo también el sol del ocaso como veis es una colonia importante pasa por favor si pasa entonces bueno pues a mí me gustaría respetar esta isla y conservarla y bueno pues quizás no se pueda por un criterio geomorfológico que es el que yo pondría es decir a mí el hecho de que ella sea una isla ya me parece importante a lo mejor el hecho de que esté habitada por cigüeñas o que la utilicen mucho puede ser lo que lo que haga que al final se pudiera se pudiera conservar porque ya sabéis que lo lo biológico siempre se se conserva con mayor frecuencia que lo abiótico pasa por favor una de las cosas que más me sorprendió de la noticia fue que había comentarios también luego de otras personas que decían que ahí nunca había visto una nunca había habido una isla y empezaban a atribuir a las obras de la Expo y a tantas otras cosas que se suelen decir el hecho de que hayan surgido islas en el Ebro cuando islas ha habido siempre y entonces aquí tenéis un mapa por ejemplo de 1729 en el que se observa más o menos la isla en el mismo sitio la tenéis ahí marcada con ese círculo rojo y bueno es curioso ver que Ebro lo ponían con H en el siglo XVIII porque viene de Iberus en latín y al principio era con H y todavía en el siglo XVIII parece que se escribía con H bueno pues ahí tenéis la isla más o menos en el mismo sitio si pasas por favor la siguiente os he puesto una serie de fotos para que veáis en la foto del 27 por ejemplo se observa la bueno pues que hay una isla que está más arriba pero que hay unas barras de sedimentos también en los lados en el año 56 veis una barra de sedimentos muy clara que se está convirtiendo en isla pero que está pegada en la en la margen de Zaragoza por así decirlo en la margen de la Cartuja pasa por favor en el año 2000 en cambio vemos que esa barra de sedimentos se ha pegado en la margen de Movera y lo mismo ocurre en 2005 pasa por favor pero esta es la isla realmente esta barra de sedimentos es la isla está pegada en la margen de Movera en esas fechas en el año 2007 se hace el puente de la Z40 y en lugar de aportar más sedimento lo que hace el puente es quitar sedimento al río porque se sacaron 40.000 metros cúbicos de sedimento para construir los terraplenes del puente es decir lo que hay en esa zona precisamente es un déficit de sedimentos por todo lo que se sacó para construir el puente y se puede observar en la foto que han dragado la isla que había y han dragado en un tramo pues desde unos un par de centenares de metros hacia arriba del puente como hacia abajo en cambio en el 2011 después de construido el puente ya empieza otra vez a desarrollarse la isla porque el río tiene tendencia a fabricar por así decirlo una isla ahí puedes pasar en el 2014 vemos que la isla se ha desarrollado bastante incluso tiene una parte también que aflora en aguas bajas ya debajo del puente pero parece que la isla se va desplazando hacia abajo entre el 14 y el 16 va moviéndose un poco hacia abajo pasa por favor en el 18 y en el 20 las últimas imágenes pues la tenemos ya bastante bien desarrollada y empieza a tener algo más de colonización vegetal pero bueno veis que es una isla que ha estado siempre ahí y que corresponde a un tramo en el que el río siempre ha dibujado islas la siguiente bueno pasando ya a lo que es la charla en concreto el título bueno pues acepté el título que me mandasteis y me parece bien pero vamos a corregirlo un poco entonces riesgos de vivir cerca del Ebro no, no vivimos cerca del Ebro vivimos en el Ebro ¿vale? entonces esto es algo importante el río no es solo lo que vemos con agua en verano el río es un cauce menor que sería eso el cauce activo lo que vemos con agua la mayor parte del año pero también es un cauce mayor que ocupa cuando quiere cuando lo necesita es decir cuando viene crecido y hay que tener en cuenta que todo el espacio inundable es río otras afirmaciones digamos iniciales que tenemos que hacer es que las crecidas y las inundaciones fluviales son procesos naturales que son normales que son universales que ocurren en todos los ríos del planeta que incluso ocurren en los pequeños cauces que hay en el Sáhara también tienen crecidas cuando hay una precipitación intensa una tormenta fuerte y además son procesos naturales frecuentes en todos los ríos otra idea clave es que las crecidas ni pueden ni deben evitarse y otra idea clave es que por extraordinaria que sea una crecida nunca puede considerarse imprevisible precisamente estamos ante un riesgo perfectamente cartografiable sabemos perfectamente lo que se puede inundar y lo que no no es lo mismo que un terremoto o otro tipo de fenómenos que no sabemos bien dónde van a ocurrir pero las zonas inundables son siempre las mismas y se inundan y entonces es un riesgo que se localiza perfectamente en el territorio pasa por favor esto digamos que es una realidad natural las crecidas son así y van están ahí siempre han existido existirán etcétera el problema que tenemos es que tenemos un interés socioeconómico por tener un recurso estable vamos a entender el río como un recurso que realmente lo es entonces lo que queremos siempre es que los ríos sean estables y que estén domesticados y entonces para eso lo que hacemos es un montón de acciones de diferentes tipos contra las crecidas y sus efectos estas acciones en general son bastante poco útiles como veremos a continuación y además destruyen los propios ríos aquí os pongo un ejemplo de algo que bueno que nos dolió bastante en su momento como son estos trabajos que se suelen hacer después de las crecidas en muchos ríos pirinaicos y de otros lugares que consisten en abrir otra vez una especie de sección de desagüe pues absolutamente injustificada y no bien planificada ni bien diseñada ni nada por el estilo y esto es una chapuza que es bastante habitual y que se suele realizar todos los años con presupuestos a finales de cada año y realmente bueno pues este tipo de acciones no tienen ningún sentido quería también denunciarlo aquí como voy a denunciar algunas otras pasa por favor otra idea clave que tenemos que tener en cuenta es siempre cuáles son los principios para la gestión de riesgos esto nos podría valer para cualquier tipo de riesgo pero vamos a enfocar un poco hacia el riesgo de inundación qué principios tenemos que tener como algo fundamental para el riesgo de inundación para la gestión en primer lugar el principio de integración siempre tenemos que integrar esta gestión con la gestión ambiental y con la ordenación del territorio o sea no podemos hacer una gestión de riesgos que no tengan en cuenta toda la componente ambiental y territorial y en este sentido hay que coordinar a los agentes hay que coordinar a las administraciones en segundo lugar el principio de adaptación no tenemos que luchar contra sino que tenemos que adaptarnos acompañar a los procesos naturales es mucho más sencillo imitar a los procesos naturales es lo más conveniente entonces este sería el principio de adaptación otro principio es el principio de mitigación no de eliminación porque no se puede eliminar el riesgo cero no existe es imposible entonces lo que podemos hacer en todo caso es mitigar reducir por ejemplo la exposición y la vulnerabilidad que sería lo más sencillo para mitigar ese riesgo otro principio clave es el de precaución hay que pensar siempre que la peor crecida está todavía por llegar entonces no tendríamos que tener falsa seguridad como ocurrió durante unas décadas en el caso del Ebro cuando se hicieron los embalses y cuando de forma que fue pura casualidad no hubo crecidas prácticamente entre 1985 y 2003 eso fue una casualidad meteorológica y se atribuyó a los embalses y de alguna manera nos confiamos y hubo una entrada de falsa seguridad en el sistema social esto por este principio de precaución tenemos que pensar que habría que reducir al máximo la ocupación de las zonas que están expuestas al riesgo otro principio clave es el de durabilidad la gestión de riesgos tiene que ser permanente no sólo en cada uno de los eventos o después de cada evento sino que tenemos que hacer una gestión que sea permanente en el tiempo y además ambientalmente sostenible luego tenemos el principio de resiliencia el conocimiento del riesgo y el funcionamiento de los procesos debe ayudar a mejorar la adaptación a sus efectos se trata de hacernos fuertes frente al riesgo pero tanto nosotros como sociedad como también el propio río y entonces esto lo tenemos que basar en la experiencia que tenemos de las crecidas anteriores y por último el principio de responsabilidad compartida todos somos responsables de alguna manera con con esta problemática empezando por la administración y los poderes públicos pero también el ámbito científico y técnico que trabajamos en esta línea y también las personas vulnerables las personas de alguna manera que están en riesgo también tienen que estar informadas y tienen que saber adaptarse y protegerse si quieren asumir ese riesgo de alguna manera todos tenemos una componente de responsabilidad y tenemos que compartirla pasa por favor esta gestión que podría parecernos bueno es muy compleja pero podría parecernos relativamente sencilla cuando vemos esos principios generales realmente tiene muchos condicionantes y nos tendríamos que preguntar también por estos condicionantes que los voy a decir de forma muy rápida pero que de alguna manera van a estar también en el debate ¿qué objetivos tenemos para gestionar este riesgo? ¿qué presupuestos? hay determinados lobbies que están presionando para hacer un determinado tipo de gestión otro condicionante son las inercias el desconocimiento la pervivencia que tenemos de los falsos mitos como vamos a ver después y el más claro de ellos es el famoso falso mito de la limpieza tenemos otro condicionante que es positivo que es una creciente concienciación técnica por parte de técnicos de la administración que cada vez saben más y están más concienciados sobre estos temas tenemos otro condicionante que desde mi punto de vista también es positivo que es la insistencia que tenemos los científicos en todos los países por informar y animar a llevar a cabo una gestión que sea adaptada en ordenación del territorio en restauración fluvial en mitigación y en resiliencia y tenemos dudas de cómo va a gestionarse por ejemplo en los próximos años pues a raíz de una nueva crisis económica o de la situación pandémica entonces habrá que ver si realmente esto va a ser prioritario pues para para la sociedad en los próximos meses y en los próximos años pasa por favor entonces esto es algo de perogrullo pero es así las zonas inundables se inundan aquí tenéis algunos casos que son muy famosos como el de Castillo de Jaca o el de Leroski de Vitoria que construyeron encima de de un meandro abandonado o de un meandro cortado mejor dicho de Río Zadorra entonces si hacemos este tipo de actuaciones es normal que que suframos inundaciones pasa por favor Más o menos el tema por ejemplo ilustrado con el tema de Castillo de Jaca es es un proceso que es casi siempre igual se construye donde no se debe los mapas lo demuestran porque ahora tenemos una cartografía muy buena ya desde mediados de bueno desde hace unos 6 o 7 años tenemos ya la cartografía que nos exigió la directiva Marco y los mapas ya dicen claramente lo que es inundable lo que no lo que es zona de flujo preferente los periodos de retorno etcétera eso lo tenemos hecho y está bastante bastante bien pero cuando por ejemplo se construye donde no se debe como ocurrió con esta urbanización y además los mapas lo demuestran y en lugar de retirar esa urbanización lo que se hace es arreglar tratar de arreglar el río mediante unos procedimientos claramente chapuceros yo le llamo obras de emergencia pero realmente ese es el nombre oficial tendría que ser chapuzas post crecida que se suelen realizar en varias en varias fases y después la gente vuelve o sigue viviendo allí en puntos que claramente en la próxima crecida que tenga unas características similares volverán a verse afectados esto me estoy refiriendo a un caso en el que bueno pues es una es una urbanización lo mismo que el camping de Viescas no es lo mismo que unos usos agrarios que sí que pueden ser compatibles o que pueden sufrir determinados daños y recuperarse esto no deberíamos permitir que haya urbanizaciones en este tipo de puntos o que haya campings lo mismo que los campings se trataron de eliminar de esos puntos en su momento a raíz de que haya catástrofe esta catástrofe de 2012 en Castillo de Jaca tenía que haber servido para eliminar también determinadas urbanizaciones pasa por favor os pongo algunos casos que no van con el Ebro aquí por ejemplo algo que me llamó mucho la atención este verano cuando se inundó esta rambla de Teruel pero que realmente es una rambla ocupada totalmente por una carretera que une dos pueblos entonces subió el agua dos metros y rompió la carretera rompió la carretera porque es la rambla entonces la solución de la administración ¿cuál ha sido? de la Diputación Provincial de Teruel pues corriendo rehacer la carretera y esta no tendría que haber sido la solución la solución tendría que haber sido cancelar esa carretera que está circulando en una rambla dentro de una rambla ni siquiera encima porque no está ni colgada está en la rambla ¿vale? quitar esa carretera y que las personas que viven en esos pueblos o den el rodeo que tienen que dar cuando esta rambla se queda colapsada o bien que se les busque una alternativa pero no se puede seguir poniendo parches de este tipo pasa por favor o lo mismo que ocurrió en una curva de la carretera de Aragües del Puerto con el río Osía y bueno pues en una actuación bueno claramente desafortunada de carreteras en concreto de la dirección de carreteras que ahora deberían restaurar y deberían porque para una curva con un problema se cargaron 700 metros de cauce destruyeron totalmente el cauce en 700 metros sin ningún sentido pasa por favor este bueno pues es un caso que me pareció curioso en onteniente en ontinient hubo bueno afectó la dana que a este barrio que tenéis ahí que está construido al lado del río y en una zona claramente de dominio público hidráulico y la primera solicitud por supuesto del ayuntamiento fue que limpiara el río clariano con urgencia cosa que bueno pues luego veremos limpiar el río no sirve para nada quiero decir que en pocos meses se hubiera estado igual y en la siguiente crecida no hubiera solucionado absolutamente nada nunca una limpieza o un dragado ha servido para reducir el problema entonces bueno pues esto lo que se hizo lo que se planteó bueno pues tanto la confederación del Júcar como al final pues la generalitat de la comunidad valenciana pues decidieron que lo que había que hacer era quitar ese barrio entonces se va se va a demoler ese barrio que está en una situación claramente de riesgo y dentro de dominio de dominio público perdón pasa por favor entonces bueno sobre estos temas llevamos muchos años tratando de concienciar con diferentes publicaciones yo por supuesto que estoy a disposición de todo el que quiera pues que me contacte y os puedo mandar estas publicaciones están todas libres colgadas en en diferentes ámbitos científicos o técnicos o en blogs etcétera se pueden descargar entonces aquí tenéis una serie de publicaciones en general son manuales o publicaciones también que hemos hecho desde el CIREF a nivel divulgativo y algunos artículos científicos que se los mandé a Susana hace unas semanas y que bueno pues que también puede expandirlos si quieres a los participantes y bueno que son sobre estas temáticas un poco generales que os estoy planteando pasa por favor y que todo esto no soy yo uno aislado que lo dice o sea esto lo decimos todos los científicos europeos al menos y mundiales que trabajamos en estos temas que trabajamos muchas veces en equipo y de forma colectiva y que hay muchísimas publicaciones pero cuando digo muchísimas me refiero a decenas de miles de publicaciones sobre esto y muchos también productos divulgativos en todos los países en todos los idiomas de todos estos aspectos ¿por qué? pues porque tenemos una directiva europea de inundaciones del 2007 que nos exige también que trabajemos en estos aspectos tenemos iniciativas internacionales como las medidas de reducción de riesgos que hay en diferentes foros sobre todo dirigidos desde la Unión Europea y tenemos organismos como el Centro Europeo de Restauración Fluvial el LCRR o el Centro Ibérico de Restauración Fluvial el CIREF o el ONEMA por ejemplo francés que os he puesto ahí que ahora se llama Oficina Francesa de la Biodiversidad en fin esto que sepáis bueno que lo que os cuento no es algo que diga yo es algo que estamos diciendo miles de personas en todo el mundo porque trabajamos e investigamos en esta temática pasa por favor bueno cuando pensamos hablamos de la emergencia climática tenemos que pensar también que es posible que tengamos una emergencia fluvial entonces tenemos un problema de consumo de exceso de consumo de agua sedimentos y territorio que al fin y al cabo todo eso son recursos que se sacan del río el propio territorio fluvial también tenemos también urbanización tenemos contaminación tenemos una serie de problemas que nos vienen de la propia economía y del propio sistema capitalista que suponen un deterioro importante para los ríos si vas tecleando por favor irán saliendo algunos aspectos en esta imagen todo esto incide directamente en el cambio climático el cambio climático básicamente es más temperatura y más irregularidad de extremos ¿vale? ¿qué supone para los ríos el cambio climático? que haya menos crecidas pequeñas más crecidas grandes y más estiajes ¿vale? esto que supone más vegetación en los cauces o al menos vegetación más madura más especies invasoras y menos sedimentos ¿vale? menos sedimentos en circulación sigue tecleando por favor tenemos además de un cambio climático que es general planetario un cambio global que es solo en las cuencas digamos a escala de cuenca entonces el cambio global en las cuencas que viene desde el éxodo rural de mediados del siglo XX y que luego veremos que está acrecentado por los embalses supone menos caudal se produce menos caudal el ebro lleva menos caudal también más vegetación y menos sedimentos dale por favor esto también nos va a llevar junto con los otros cambios con el cambio climático y con los embalses nos va a llevar a un problema que es el estrechamiento simplificación e incisión de los ríos ¿vale? entonces hay que añadir los embalses y las malas prácticas locales por ejemplo canalizaciones dragados limpiezas ¿qué hacen estos efectos? lo que hacen es conseguir o reducir la resiliencia aumentar la vulnerabilidad menos crecidas pequeñas más vegetación más especies invasoras y menos sedimentos como veis todo va las tres partes amarillas van en la misma línea y todo ello nos lleva a estresamiento simplificación e incisión es decir los ríos se están encogiendo y se están encajando cada vez van más bajos en líneas generales esto ocurre en todos los ríos del planeta bueno sobre todo en todos los ríos de las áreas más urbanas y más pobladas como puede ser Europa pincha en la siguiente por favor lo que está ocurriendo es que los ríos trenzados por ejemplo el gallego que bajaba del Pirineo y que era trenzado se están convirtiendo en divagantes que son un modelo mixto trenzado medio andiforme mucho más estrecho y los ríos que eran ya divagantes como puede ser el Ebro que era divagante en el siglo XX se está convirtiendo en un río simple sinuoso cada vez más estrecho y cada vez más profundo ¿vale? también entonces esta es la tendencia general en todos los ríos y en algunos países con situaciones muy dramáticas incluso también podríamos decir aquí ¿no? porque el Bernesga o el Gallego tienen ya incisiones de 6 o 7 metros de profundidad y en Italia hay ríos que tienen 9 o 10 metros de incisión en los últimos 30 o 40 años han encajado todos esos metros pasa por favor tenemos que preguntarnos si en el Ebro y en sus crecidas también se está notando esto ¿no? el cambio climático y todos estos problemas y vas por favor pinchando en el Ebro también tenemos cambio global en toda la cuenca tenemos regulación que ha aumentado mucho la regulación con embalses sobre todo desde mediados del siglo XX tenemos consumo y ocupación de las zonas ribereñas y tenemos encauzamiento todo eso ha aumentado ¿y esto qué supone? supone en primer lugar que hay menos caudales medios es decir el caudal ha disminuido más o menos un 25% respecto del que había hace 50 años ¿vale? tenemos que pensar más o menos en una perspectiva de 50 años tenemos menos caudales medios y tenemos menos crecidas pequeñas ¿por qué? porque muchas de las crecidas pequeñas se quedan en los embalses no llegan al río ¿vale? tenemos sin embargo las mismas crecidas grandes tenemos las mismas crecidas grandes porque con las crecidas grandes normalmente los embalses no hacen más que una alteración temporal pero no no las reducen y tenemos aproximadamente las mismas inundaciones eso no ha cambiado pasa por favor sigue las crecidas ahora son más lentas y las inundaciones más largas ¿por qué? las crecidas son más lentas por los embalses entonces el que jueguen con los embalses hace que la crecida dure más tiempo en el o sea más tiempo en definitiva se consigue menos punta de caudal pero a cambio de que la crecida dure más y las inundaciones son más largas en muchas ocasiones porque el agua no puede volver al cauce por todas las defensas sigue la vegetación es más madura eso sí que está así el otro día hace dos días en una reunión con Ebro Resilience en la confederación sí que hablaron de que la vegetación no podemos decir que haya aumentado desde mediados del siglo XX hasta ahora lo que sí que es cierto es evidente que ha madurado es mucho más madura y esto se debe también al efecto de los embalses a que las crecidas sean escasas las pequeñas las crecidas pequeñas que son las que controlan la vegetación pasa por favor tenemos más irregularidad en los efectos entonces hay unos tramos que funcionan de una manera y otros de otra antes digamos que el funcionamiento de las crecidas estaba más generalizado ahora es más complicado y dependemos mucho de dónde rompen las defensas o de dónde el río rompe o entra por los puntos débiles por así decirlo entonces esto nos genera problemas de irregularización pasa por favor y la tendencia en general y esto hace 10 años no lo podíamos decir todavía porque teníamos varias medidas en varios sitios y en unos sitios parecía que el río crecía un poco y en otros se encajaba un poco ahora ya 10 años después ya tenemos claro que el río se está encajando que el río es más profundo que antes va profundizando lo que es el cauce menor me refiero al canal activo y esto en las batimetrías que se han hecho en los últimos años se está demostrando claramente pasa por favor entonces claro la conclusión es que el río es igual de peligroso la peligrosidad es la misma las crecidas aproximadamente son parecidas sobre todo las grandes pero tenemos más exposición y más vulnerabilidad y por tanto tenemos más riesgo pasa por favor problemas pues como este que después de que la crecida ha bajado ya los campos siguen inundados esto es muy típico pasa por favor problemas también de meter muchas cosas en el ámbito urbano que no deberían estar ahí pasa y esto bueno pues es un poco una historia de lo que ha pasado en las últimas décadas sacada de este artículo que acabamos de publicar bueno este es el mismo ámbito que trabajé yo en mi tesis hace ya 30 años que es lo que llamamos el Ebro de Meandros Libres entre Logroño y La Zaida que es donde el río es libre donde tiene ya una inundación ancha de hasta 6 kilómetros de anchura máxima y bueno y esto es un poco lo que ha ocurrido también desde aproximadamente en 1945 que podríamos decir que es el inicio de la Antropocet esta nueva era geológica que tenemos en la que claramente está dominada por nuestra acción perturbadora sobre los sistemas naturales y sobre el clima entonces teníamos muy pocas actuaciones por ejemplo contra las crecidas del río hasta 1960 hasta la gran crecida que hubo en 1960-61 cuando se construyen muchas defensas luego tenemos otras crecidas entre los años 78 y el 81 que fueron también bastante relevantes que animaron a terminar de construir digamos todo el sistema de defensas que tenemos ahora pero luego tenemos un periodo sin crecidas que va más o menos del 82 al 2003 esos 20 años sin crecidas supusieron dos aspectos uno la pérdida de memoria y la falsa seguridad o sea de alguna manera yo creo que todo el mundo se confió de que parecía que ya no podía haber crecidas como las de antes y tenemos al mismo tiempo una fase de concienciación científica varias personas nos ponemos a trabajar desde 1990 aproximadamente en esta temática y tenemos cada vez más publicaciones y más conocimientos sobre este tema y luego a partir de 2003 vuelve a haber crecidas que son las que tenéis marcadas en las líneas azules y estas crecidas de alguna manera incluso aquellas que parecieron alterar la inauguración de la Expo pues parece que han sido más frecuentes en los últimos años y entonces bueno pues nos han llevado hacia bueno la búsqueda de soluciones y lo que podemos decir ahora que es una fase de cambio ahora la administración la propia confederación está pensando en cómo actuar y está tratando de cambiar y de no utilizar los mismos sistemas de defensa que se utilizaron en el siglo XX ¿Pasa? Tenemos por ejemplo el problema de las urbanizaciones no legales vamos a decirlo así que están en sitios de auténtico riesgo Pasa por favor tenemos también el problema de la autopista ARA A1 yo creo que ah no o te la has saltado o ah no no pues no me confundo me confundo creía que venía de la A1 bueno entonces lo que tenemos de alguna manera es un sistema tradicional que era una gestión de choque con la regulación las motas los encauzamientos los largados y las limpiezas las obras de emergencia y los cauces de alivio unas experiencias intermedias que son las que se están haciendo ahora un poco de redistribuir los sedimentos sin extracción como se hizo en Pradilla de Ebro o el generar áreas de inundación controlada que yo creo que es un buen sistema o permeabilización de obstáculos y hacer algunos curajes algunas aperturas en algunos puntos para que circule mejor la corriente y luego una nueva gestión del río que tiene que ser adaptada que sería pues el devolver espacio al río el hacer ordenación del territorio seguros compensaciones lo que vamos a hablar al final de restauración fluvial y por supuesto la educación y la cultura entonces estamos digamos hemos tenido toda esta evolución también en el tratamiento del río pasa por favor aquí sí que tenemos la ARA A1 con el problema de rotura que tuvo en la crecida de 2015 pasa como podemos ver aquí pues una cosa mal hecha una cosa mal hecha que tendría que haber estado totalmente construida sobre la llanura de inundación elevada no solo no con un terraplén sino con pilares y de esa manera pues no hubiera habido problemas pasa es decir el hacer infraestructuras tan resales pues tiene este problema y otra cosa también que hemos observado en las últimas crecidas es el incremento de exposición sobre todo pues con granjas y nuevos elementos que en las crecidas anteriores del siglo pasado no estaban todavía pasa por favor bueno entonces vamos a voy a repasar un poco estos mitos si quieres pasarlos rápido para que se vea toda entera porque si no vamos a andar un poco déjalo ahí por ejemplo vale entonces vamos a ver lo que vamos a hablar a continuación es tenemos una serie de falsos mitos de cosas que son erróneas y vamos a ver cómo podemos decir una serie de realidades sobre cómo son las crecidas del libro y sobre los sedimentos para trabajar contra esos falsos mitos los falsos mitos yo los resumiré en estas cinco cosas y además estuve tomando notas anteayer en la reunión esta confederación y más o menos se confirman los que son los falsos mitos que yo considero desde hace tiempo y que he publicado también en algunos trabajos por ejemplo la idea de que ahora con menos caudal nos inundamos más es falso vale lo digo con la rotunda claridad de que os lo puedo asegurar que el libro está sucio es otro falso mito que hay más sedimentos ahora que antes también es falso que ahora hay más islas también es falso y que la vegetación tapona el cauce también es falso esos desde mi punto de vista son los cinco falsos mitos contra los que tengo que aportar realidades y las realidades son las siguientes en primer lugar los caudales de crecida no son menores ahora sino que los antiguos se sobrevaloraron hasta en un 30% y se están ahora revisando entonces la crecida del año 60-61 no son 4.130 metros cúicos por segundo en Zaragoza sino que seguramente se quedó en 3.200 aproximadamente de acuerdo con las zonas que se inundaron y con las características que tenía el flujo esto se va sabiendo vale se va trabajando porque en el año 97 cambiaron las formas de medir en confederación y se han modificado ya muchos datos de crecidas posteriores al año 97 pero no se han modificado todavía los anteriores al año 97 pero esto se llegará a hacer entonces la primera idea es no son menores ahora los caudales los caudales son ahora iguales y en algunos casos mayores es decir las crecidas de 2003 2015 2018 no son mucho no son mucho más pequeñas que la del 61 que fue enorme y seguramente están por encima de la del 80 y de la del 77 incluso de la del 66 o sea están por encima de la mayor parte de las crecidas del siglo XX ¿vale? segunda idea el ebro no es un vaso sino que es una cinta transportadora ¿vale? ¿esto qué significa? que el sedimento se está movilizando en las crecidas el sedimento está en movimiento el sedimento no ocupa lugar en la crecida porque el sedimento se mueve el sedimento de alguna manera va rodando por el fondo suavemente mientras tiene lugar la crecida no es un vaso un galacho es un vaso un galacho o una laguna si tiene muchas crecidas que le vienen del río se puede ir rellenando de sedimentos porque no tiene salida pero el río es una cinta transportadora no es un vaso ¿vale? esto lo digo por aquellos ejemplos que se pusieron en las últimas crecidas sabemos que el sedimento se moviliza desde 400 metros cúbicos por segundo es decir sin necesidad de que haya una crecida el sedimento ya se está moviendo ¿vale? y una cosa importante las crecidas que ha habido después de dragarse un punto determinado en cabañas de Ebro en Gallur hay muchísimos ejemplos la siguiente crecida ha sido igual ha inundado lo mismo que antes de dragar ¿por qué? porque en las primeras horas de una crecida incluso en los años que hay entre una crecida y otra siempre que el caudal supera los 400 metros cúbicos por segundo que son bastantes días al año el sedimento va rellenando las zonas dragadas ¿vale? entonces no sirve de nada dragar ¿vale? siguiente idea en las crecidas los sedimentos de vegetación por tanto apenas ocupan sitio en el Ebro en una acequia ocupan sitio ¿vale? en un río en un cauce muy pequeño ocupan sitio en el Ebro es ridículo el sitio que ocupan los sedimentos y la vegetación es el efecto que tienen y esto está demostrado por las simulaciones que mostró Confederación hace dos días y por otras muchas simulaciones que hacen nuestros colegas de ingeniería por ejemplo de la Universidad de Barcelona o de aquí de Huesca el efecto es mínimo o nulo y no hay más inundación por el hecho de que haya más vegetación prácticamente a ver es que es un aspecto mínimo el que hace la vegetación la vegetación se dobla la vegetación el agua pasa a través de ella sin ningún tipo de problema y no existe ese incremento hay que pensar también que la media de desplazamiento de cada grava no llega a un kilómetro por año es decir la isla esa que hemos visto en la Z40 tardará posiblemente 15 o 20 años o más en llegar esas gravas a Nuez o a Villafranca en cada crecida de alguna manera el río lo que hace es sacar gravas de una barra de sedimentos y llevarlas hasta la siguiente barra y en la siguiente barra se deposita o sea es un transporte espasmódico un transporte progresivo de depósito a depósito y es muy lento es muy lento esto lo hemos comprobado con experimentos ahora os pondré alguna imagen marca por favor no hay incremento de sedimentos por actuaciones sino reducción esto también lo oí el otro día por ejemplo las obras de la Expo para cuando siempre que se ha hecho algún puente cuando se hace algún puente y parece que se aporta nuevo sedimento para construir el puente realmente ese sedimento se saca del propio cauce en su mayor parte con lo cual lo que se hace es quitar más que poner y ese sedimento luego el río lo va naturalizando y lo va distribuyendo lo malo sería que fueran aportes de grandes bloques que el río no pudiera mover pero siempre que sean de un tamaño similar al que el río transporta no hay ningún tipo de problema y entonces no hay un incremento de sedimentos por actuaciones ¿vale? en ningún punto del Ebro existe esto y ni se ha podido constatar al revés lo que hay es reducción como pasó en la Z40 porque normalmente para las actuaciones de este tipo se saca gravas del propio río con lo cual se está reduciendo el sedimento no aumentándolo había más islas y más extensas en el siglo XX esto no hay más que ver con todas las fotos aéreas que existen ¿vale? había más islas y más extensas es cierto que tenían la vegetación o menos o menos madura pero había más islas y más extensas ¿por qué? el río Ebro os guste o no es un río de gravas con islas y lo ha sido así siempre ¿vale? ese es su funcionamiento natural pasa por favor habría que decir también que dragar puede ser muy peligroso porque rompe la coraza y descalza los puentes ¿vale? esto es por ejemplo lo que uno de los motivos por los que el río gallego tenga incisiones de 6 y 7 metros se debe a las extracciones de gravas que se hicieron en los años 70 y 80 que todavía el río las está sufriendo y han pasado 40 años las está sufriendo todavía porque todavía está con procesos de incisión y procesos de erosión remontante porque se dragó se excavó tanto que se rompió la coraza con lo cual salió todo el sedimento y entonces empezó a haber una erosión regresiva o remontante que llega hasta la presa de Urdán y la presa de Urdán en el gallego tiene un riesgo enorme de caerse por las extracciones que se hicieron hace 40 años por tanto mucho cuidado con los tragados y pon la siguiente por favor eliminar la vegetación también puede ser peligroso porque lo que hace es incrementar la velocidad de la corriente es decir si no tenemos vegetación si la suprimimos la corriente del río va a chocar de forma más violenta contra las orillas esto también es una cosa que hay que tener en cuenta pasa por favor aquí algunas cosas por ilustrar estos son los cambios por ejemplo hidrológicos que ha hecho ya la confederación reduciendo o aumentando incluso en algún caso las crecidas pero los valores nuevos de las crecidas de lebro son los que tenéis en rojo verde o amarillo en esa tabla y están cambiados ya se han dado cuenta de los errores que había en la medición eso sí solo se han atrevido a partir del año 97 en los años anteriores no han modificado todavía los datos esto es de un trabajo también que hicimos recientemente y entonces ¿qué se ve en las series? sí que es cierto que la serie antigua la serie antigua que se corta en esa línea vertical parece que los caudales fueron mayores en los años 50 y 60 y parece que fueron disminuyendo caudales de crecida me refiero y en cambio la serie nueva de los últimos años parece que hay como una recuperación de las crecidas ¿vale? pero veis que hay una ruptura muy clara en la tendencia esa ruptura se debe a que en todo lo que es la parte de la izquierda se medía mal se medía por exceso ¿vale? entonces ahí tenemos en todas las crecidas habría que recortarles 300, 400, 500 metros cúbicos ¿vale? porque estaban mal medidas entonces el resultado final tendría que ser aproximadamente una línea horizontal porque no ha cambiado la tendencia de las crecidas teniendo en cuenta que aquí solo cogemos las importantes porque solo se cogen los valores máximos de cada año ¿vale? no las crecidas pequeñas pasa por favor y bueno el tema de las islas pues aquí tenéis o sea veis por ejemplo donde está Helios en Zaragoza que había una isla que se llamaba Isla de Santo Domingo en 1872 y que por supuesto pues donde ha crecido los sedimentos en la zona de Helios en la playa por así decirlo de Helios pues es porque siempre ha habido ahí una isla o las islas que veis en la parte de abajo a la izquierda que corresponden a la zona de Alfaro pero fijaos que islas tan enormes o sea es que el río siempre ha tenido islas o esa parte final de hace una foto de hace 20 y tantos años en la zona de Villafranca pues que también tiene un montón de depósitos de barras de sedimentos que parece que se quieren desgajar del cauce algunas quedan aisladas etcétera esto siempre ha sido así pasa por favor aquí tenéis por ejemplo el tema de cómo medimos los sedimentos y el transporte abajo bueno tenéis una foto aérea en la que podéis ver pues se ponen sedimentos en filas como podéis ver ahí abajo están todos alineados se les mete un chip como podéis ver en una de las imágenes se les mete un chip para localizarlos y entonces nosotros tenemos chips de estos para seguir investigando esto no lo estamos haciendo en el Ebro estamos haciendo en otros ríos pero esto bueno pues más o menos te tienes que hacer la idea de que vale unos 3 euros cada chip luego hay que taladrar piedras que a veces se derrompen es un trabajo laborioso luego se colocan todas las piedras todos los sedimentos alineados con su chip se espera a que pase una crecida y se va con un aparato de radiofrecuencia a localizar donde está el sedimento y entonces es ahí donde nos damos cuenta de que algunos simplemente se han movido unos pocos metros en la barra en la misma barra de sedimentos y otros se han podido mover 100, 200, 300 metros y han ido a pasar a la siguiente barra ¿vale? esta es la forma que tienen los sedimentos de pasar de una barra a otra pasa por favor bueno entonces desde mi punto de vista yo creo que he tratado de ser muy contundente en los mitos y en las y en las ideas que van contra esos mitos ¿vale? el que más me preocupa es este ¿no? el tema del famoso mito de la limpieza de cauces sobre esto tengo bueno pues he intentado publicar he intentado también sensibilizar y bueno es un esfuerzo titánico digamos desde hace 30 años porque es una cosa que está asentada en la mentalidad colectiva de una forma absoluta o sea y además es que da lo mismo a ver yo hablo con mis colegas franceses y les pasa igual o sea no el tema de la limpieza lo pide aquí todo el mundo cuando se hacen las entrevistas después de una crecida en cualquier sitio me da igual que sea Alicante Lugo o Zaragoza pero es que vas a Francia y vas a esa 30 igual o sea que esto es algo que lo debemos tener metido en nuestra mentalidad tradicional bueno pasa por favor lo voy a repasar un poco en primer lugar limpiar tendría que ser quitar suciedad basura elementos ajenos es decir quitar por ejemplo ruedas como veis aquí pero nada más entonces no deberíamos utilizar la palabra limpiar para esto para otras cosas que no sean esto quitar estas cosas pasa por favor las gravas los sedimentos las islas no son basura entonces no hay que limpiarlas no son basura son el río cuando nos lavamos no se nos ocurre arrancarlos la piel las gravas los depósitos de sedimentos las islas son el río son la piel del río no son residuos siguiente idea la vegetación tampoco es basura es también el río la vegetación fluvial no es basura no es maleza esa palabra que tiene esa connotación de mala sino que es muy valiosa cumple muchas funciones el río es también sedimentos vegetación seres vivos riberas llenar en nación etcétera pasa por favor cuando se pide limpieza lo que se pide realmente es dragar y eliminar vegetación entonces vamos a ver si llamamos las cosas por su nombre no utilizamos eufemismos ni palabras bonitas y bueno y se dice claramente que se va a dragar y que se va a arrancar la vegetación y esto es dañar el cauce romper el equilibrio del río sobre todo si el dragado rompe la coraza que tenemos superficialmente en el cauce y nunca se piensa en los efectos secundarios pasa las gravadas las islas de vegetación son una parte del río que aporta rugosidad es decir reduce la energía reduce la velocidad frena la corriente entonces este es un sistema que tiene el río precisamente para autorregularse y para no realmente no incrementan el nivel sino que reducen la velocidad y entonces bueno pues si las eliminamos lo que vamos a hacer es acelerar la corriente y causar más daños aguas abajo donde hagamos esto que sepamos que estamos perjudicando aguas abajo hasta que esto se rellene otra vez y no sirva de nada no haya servido de nada ¿vale? las gravas y la vegetación filtran y descontaminan el río que se limpia a sí mismo sobre todo con las crecidas esta es otra función muy importante que tienen entonces el que tengamos barras vegetación barras de sedimentos y vegetación hace que el río tenga más diversidad más vida más salud es bueno por tanto dejarlos y por eso hay muchas restricciones legales para limpiar ríos por eso en los países avanzados ya no se draga y en Europa de alguna manera está prohibido y solo se hace en algunos casos muy puntuales para navegación a lo cual también aquí en Zaragoza pues nos nos opusimos en su momento cuando se quería dragar para navegación que era una navegación bastante ridícula por cierto pasa por favor si dragamos en la siguiente crecida van a llegar nuevas gravas y van a rellenar lo dragado no habrá servido de nada entonces tendríamos que dragar cada año o tras cada crecida porque más o menos cada año hay 40 50 días en los que al año que por caudal los alimentos se están moviendo y entonces son capaces de rellenar sin ningún tipo de problema un depósito dragado entonces bueno pues esto ya más o menos lo hemos visto con los sedimentos pasa a la siguiente por favor los dragados puntuales o locales solucionan poco y solo temporalmente es un efecto placebo y tirar el dinero ¿vale? el dragado es una medida temporal de escasa duración la verdad con cualquier ingeniero todo el mundo sabe que esto es algo temporal y que no sirve para nada se hace realmente muchas veces para calmar a la población pero realmente no sirve para nada en el momento en que está ya circulando la siguiente crecida normalmente ya es totalmente ineficaz entonces es algo que no tiene sentido pasa por favor los dragados más profundos y extendidos o integrales rompen la coraza y provocan efectos muy peligrosos porque desequilibran el cauce es decir si en lugar de de dragar medio metro un metro dragamos más pues entonces sí que nos cargamos de alguna manera todo el sistema y podemos empezar a producir esos fenómenos de erosión remontante que son muy complicados de frenar de hecho en el caso del gallego pues va a haber que sustituir la presa de Urdán o va a haber que buscar otro tipo de alternativas para sacar el agua del río pasa por favor y luego si dragamos sistemáticamente al final lo que provocamos es incisión que es una enfermedad mortal para el río de las riberas como pudo ocurrir por ejemplo en este río italiano que tenéis aquí que de tanta incisión por extracciones se terminó cayendo la ladera y entonces empezaron a descalzarse las propias casas de las orillas entonces bueno pues realmente tenemos todo este problema de colapsos caída de puentes etcétera que se han observado en varios puntos de los Alpes y que ha llevado también a que allí las autoridades cambiaran este tipo de sistemas ya hace bastantes décadas pasa por favor si hay que dragar o limpiar en puentes y vados habría que sustituir o modificar estos para adecuarlos al río no si en fin bueno son acciones que bueno la voy a pasar vale vamos a pasar más deprisa pero realmente bueno pues luego la capacidad de desagüe para las crecidas se consigue ensanchando y no profundizando esto es una regla muy fundamental de la ingeniería hidráulica y bueno pues más o menos si en el Ebro dragamos un metro solo reducimos la inundación 5 centímetros pero si ensanchamos 100 metros conseguimos rebajar 35 centímetros esto lo hemos lo hemos probado con diferentes simulaciones y con situaciones reales de algunas acciones que se han ido haciendo en algunos puntos del Ebro como en la zona de la Rioja pasa por favor limpiar por tanto no aumenta el desagüe ni reducir las inundaciones por lo que estamos diciendo durante un rato que las gravas han crecido hasta en movimiento y mantienen un equilibrio y no aumentan el nivel del agua pasa por favor en la misma medida lo que hemos comentado de la vegetación si puedes pasar también porque ya lo hemos comentado con la vegetación y bueno realmente podéis buscar en la literatura científica pero yo no conozco ningún trabajo en el que se haya visto que después de una limpieza haya menos daños por ejemplo en la siguiente inundación realmente limpiar el río nunca es una solución ya os digo que no existe ningún trabajo científico que avale las limpiezas o los dragados pasa bueno esta es bibliografía que hay sobre el tema una bibliografía seleccionada por si a alguien le interesa pasa por favor entonces bueno para terminar la estrategia sería restauración o sea esto desde mi punto de vista son medidas erróneas más o menos la administración las ha ido abandonando ya por esa propia lógica entonces ¿qué tenemos que hacer? bueno pues tenemos que buscar medidas de restauración fluvial la restauración fluvial es muy útil para la reducción de riesgos y sobre todo para conseguir sobre todo con el concepto de devolver espacio al río de conseguir un territorio fluvial podemos conseguir la resiliencia que sería esa capacidad de de recuperación también posterior a cada una de las crecidas y esta residencia tiene que ser fluvial y territorial pasa por favor bueno hay un montón de medidas de restauración la verdad es que las tengo en algunas publicaciones ahora sería un auténtico rollo el hablaros de cada una de estas medidas pero de alguna manera tenéis aquí dos columnas en la primera se ven medidas de gestión de crecidas inundaciones y en la segunda de restauración fluvial y de alguna manera están asociadas o sea tanto aspectos de de conocimiento de evaluación y cartografía como territorio fluvial o sea dar espacio al río la ordenación de espacios inundables qué hacer en puntos de especial riesgo y actuaciones también de alerta información y educación todo esto hay una componente dentro de la gestión que la podrían llevar labores que son de restauración fluvial claramente pasa y aquí pues es lo mismo es otro listado que hemos desarrollado en diferentes publicaciones pero básicamente son las principales medidas devolver espacio al río eliminar presiones y obstáculos recuperar caudales que sean funcionales también en algunas cabeceras prohibir las actuaciones de emergencia educar en los valores de las crecidas en la cultura del riesgo ordenación del territorio impedir nuevas ocupaciones del espacio inundable reducir la exposición establecer figuras de territorio riesgo que es algo que por ejemplo tiene bastante desarrollo en Italia que aquí todavía no se ha puesto en práctica con compensaciones y seguros cofinanciados para todas las actividades que se quieran hacer en zonas de riesgo premiar buenas prácticas que reduzcan también la exposición de alguna legalidad y establecer figuras de protección todo esto son medidas que podríamos decir fundamentalmente de ordenación del territorio que es lo que creemos que tendríamos que tratar de mejorar en las próximas décadas pasa y bueno esta idea del espacio para el río pues yo la trabajo desde la tesis doctoral y hacía yo unos mapas todavía con lápices de colores como es que veis ahí del año 93 después de la tesis en unos trabajos para los que me contrató la confederación porque después de acabar la tesis estuve tres años de autónomo haciendo trabajos para la confederación y para otras empresas y entonces trabajé bastante en esto y es también cuando viajé al extranjero y vi más o menos que en otros países al mismo tiempo que yo estaba lanzando estas ideas aquí pues también estaban trabajando en ellas con diferentes nombres tanto en Holanda Estados Unidos Reino Unido allí se llama espacio para el río también Room for the River o Spaz de Liberty en Francia en Italia también en fin aquí le pusimos al final el nombre de territorio fluvial en la estrategia nacional de restauración de ríos y bueno pues en algunos casos he sido lo suficientemente pesado como para convencer a confederación de que diera más espacio al río a puntos concretos como por ejemplo este de la defensa esta de Alcalá de Ebro que al final se quitó hace cuatro o cinco veranos y que bueno llevaba yo desde comienzos de siglo dándole dándole vueltas que sería muy positivo para Alcalá pasa por favor y bueno estas son las ventajas que tiene porque realmente tenemos que pensar que bueno pues que el flujo del río tiene unas características y va por determinadas zonas y hay una zona que se llama de flujo preferente que es importante y que ahí hagamos lo que hagamos digamos que es donde va el 90% de la crecida todo lo demás incluso todo lo que vemos desbordado si no va con corriente su caudal es cero hay que pensar en eso o sea toda la zona inundada si no tiene corriente el caudal es cero entonces está sirviendo simplemente como de un almacén temporal entonces bueno pues todas las ventajas que tiene el dar más espacio al río y el que esa zona de flujo preferente no sea muy estrecha sino que sea lo más ancha posible y de alguna manera llegar a un acuerdo con los propietarios pues para llevar las defensas para atrás que en definitiva sería la medida mejor y lo que se ha terminado de entender en las administraciones hidrológicas y se está haciendo en León y se está haciendo en Navarra y se está haciendo ya en muchos sitios pasa por favor nos ha costado 30 años convencer de esto pero bueno ya se va haciendo y esto sería pues este proyecto de Euro Resilience que conocéis y que bueno pues en este artículo que hemos trabajado con las crecidas y hemos visto un poco los cambios pues hemos tratado también de poner en un mapa todo lo que están haciendo los de confederación en Euro Resilience porque realmente no lo tenían ellos localizado y entonces tenemos por zonas y así pues localizadas todas las acciones que están planteando pasa y bueno con esto termino quería mostraros esta imagen que corresponde a la última crecida y en la que se ve muy bien que el río en esta parte de más o menos el burgo de Ebro es el pueblo que se ve ahí en esta parte del río se sigue desviando en las crecidas por lo que se llama como rotura del cascarro o del cascaro se llamaba entonces en marzo de 1930 la crecida que hubo en marzo de 1930 la última crecida en la que el Ebro produjo víctimas mortales por cierto marzo de 1930 ya casi va a hacer un siglo el río se fue por el cascarro y durante dos años estuvo fluyendo por ese tramo meandriforme que veis de curvitas que veis marcado con la flecha roja que son 4 o 5 kilómetros hasta llegar a la presa de Pina aquello el río tiene memoria aquello lo quiso hacer entonces y entonces lo ha querido hacer en todas las crecidas y en todas las crecidas del Ebro se puede ver que el río se sale por los mismos sitios y va ocupando estos cauces antiguos en los que es lamentable encontrarte en algunos de ellos como se ve en la foto justo un poco más arriba de la flecha una urbanización que está construida prácticamente sobre este cauce antiguo del cascarro entonces yo creo que la palabra clave para resolver cualquier tipo de problema de riesgos es la adaptación cuanta más adaptación hagamos mejor esa sería digamos la conclusión desde mi punto de vista y bueno gracias y quedo a vuestra disposición Muchas gracias Alfredo ha sido muy interesante creo que con la exposición ha quedado bastante aclaradas muchas de las dudas que podíamos tener pero aún así es muy interesante ver que se puede llegar a preguntar que queréis preguntar entonces vamos a ir dando paso a la gente que vaya diciéndonos por el chat que quieren hablar si nos lo decís por el chat mejor y así vamos haciendo un turno de palabras si nos importa a ver si no bueno como veo a la mano de Alfonso la estoy viendo pues directamente empiezas tú muchas gracias por esta por esta jornada muchas muchas gracias Alfredo porque yo sé que el hombre cada vez pone más interés en que todas estas cosas no pasen y que tanto los afectados como los técnicos pues lleguemos a un equilibrio entonces yo tengo yo Alfredo no he tenido diapositivas ni he tenido el programa ni he tenido ni eso pero a lo largo de todo eso y no quiero extenderme mucho tampoco porque tengo a mis compañeros que sería un abuso de de todo con lo cual voy a ver si soy un poco breve y abro y extenso un poco más lo que es el debate yo quisiera que me respondiera porque yo soy un alumno y por eso estoy aquí porque tú eres el profesor yo soy quiero que me respondiera a una serie de preguntas una de ellas es que es verdad que estos pueblos ribereños llevan ya más de 500 años en la ribera con sus escrituras públicas esa es una de las preguntas que me quisiera que me respondiera lo de las islas lo de las islas que nosotros denominamos salvajes una de ellas es nosotros no queremos porque como bien en la Z40 lo que es lo que ha dibujado ha sido que ahora se pueden posar las cigüeñas el año pasado con la vegetación que había no se podían posar las cigüeñas entonces ¿por qué no se mantiene yo no digo de quitarlas pero mantener esa vegetación que ahora es vegetación cero y por eso las cigüeñas se posan y bueno y buscamos otro equilibrio no que no quitamos las islas y seguimos y seguimos trabajando y eso le denominamos los ribereños islas salvajes lo de bueno no sé cómo decir le hablo del Ara 1 ¿por qué se construyó el Ara 1? ¿dónde estabais vosotros? ¿dónde estaban los técnicos? ¿dónde estaba Confederación? ¿dónde estaba? ¿dónde estabais? ¿dónde estabais? ¿por qué? porque es que ahora ya no tienen solución le faltan 300 metros de viaducto para el flujo para el flujo principal del río y lo que acabas de decir tú y si hubiera sido en acueducto o sea si hubiera sido viaducto todo el Ara 1 hubiera sido lo esencial pero la pregunta es ¿dónde estabais? después nosotros vemos que como tú bien dices el otro día de Confederación te dicen que las mediciones pues aproximadamente habían variado 200 metros por segundo de medirlo como se medía antes ahora bueno ahora tú pues bueno te has exagerado un poquito más y te has ido hasta 400 y 500 bueno nosotros lo único que te puedo decir es que si estos pueblos llevan 500 años y han vivido y se han desarrollado y tienen escritura pública es por algo o sea no es una cosa ni es un capricho ni en plan la naturaleza nos ha dejado vivir con los flujos con las con las paradas que como tú bien dices que en el año en el año 81 en el año 81 hubo una parada de 20 años hasta el 2013 bueno pues pues con todo eso ¿me entiendes? ha habido ha habido y hemos seguido sobreviviendo nosotros lo que queremos es sobrevivir y luego cuando me hablas de cuando me hablas de 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 caudales y cuando me hablas de eso me sacas siempre ríos de montaña por favor entrate en el Ebro porque el problema si hablamos del Ebro hablamos del Ebro si hablamos de ríos en general hablamos de ríos en general también quiero preguntar si todos los si todos los ríos europeos son igual que los que que el río Ebro porque yo por lo que he visto no no soy no soy no soy muy no soy muy experto pero no no los veo igual y bueno y ya un poco más pues pues que te voy a decir yo en la la ¿dónde estabais cuando se construyó el Actur ¿dónde estabais cuando se construyó el Actur? cuando sabéis que posiblemente en cualquier cualquier de estas avenidas entrará por el Canacho Fulibor y podrá haber una masacre y eso no se ha oído no le he oído o sea ha sido o sea todos los fallos técnicos que se han tenido hasta ahora ¿me entiendes? me parece muy bien pero que cada uno se responsabilice y desde ahora en adelante Alfredo me gustaría que todas las responsabilidades fueran por escrito porque luego cuando ocurre un marrón yo no voy a vivir toda vida ni tú tampoco ¿me entiendes? pero a lo mejor de que a 40 años ¿me entiendes? nosotros habremos hecho alguna cosa bien o alguna cosa mal ¿me entiendes? pero que dejaremos a los de atrás con el marrón ¿vale? pues si lo dejamos por escrito pues ya ¿me entiendes? bueno pues ahí ya queda con sus responsabilidades no me quiero no me quiero extender más y dejo un par de los demás yo si acaso después pues ya rebatir un punto gracias vale voy respondiendo de uno en uno ¿verdad Susana? yo creo que sí que es mejor bueno pues nada gracias Alfonso por tu intervención y bueno y además bueno que que nos vemos mucho ¿no? en este tipo de reuniones y siempre me alegra el debatir con vosotros y el encontraros bien el tema de los pueblos de la ribera efectivamente esos pueblos han existido siempre y entonces de alguna manera ha habido un equilibrio ¿no? entre los pros y los contras que tenía el instalarse allí la población esto desde época romana existen existen poblamientos también es cierto que la mayor parte de los pueblos están localizados no en llanura de inundación sino en los conos como puede ocurrir con la puebla alfajarín nuez etcétera en en los conos que bajan de diferentes barrancos y por tanto están ligeramente elevados sobre la inundación entonces yo creo que esos poblamientos siempre han sido bueno hablo de los otros de los que corran realmente que estén en zona inundable vale solo hay seis solo hay seis y de alguna manera cuando los pusieron allí es porque valoraron los próximos enuméramelos por favor enuméramelos Alfredo enuméramelos los seis sí Pradilla Boquiñeni Alcalá Cabañas Pina y ahora no recuerdo cuál es el sexto y quinto y quinto también va a ser inundable no está en zona inundable pues bueno pues estoy hablando de núcleos urbanos llegará 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 novillas novillas bueno lo que lo que iba a decir es que ahí en el momento en que se instala una población valora que tiene agua y que tiene un montón de recursos y que tiene el problema de las inundaciones pero estos pueblos se han inundado siempre y lo puedes consultar en trabajos de recopilación de crecidas históricas archivos parroquiales archivos de provinciales etcétera todos estos pueblos yo tengo recopilación de que en todas las crecidas del siglo XX no me refiero a los cascos urbanos salvo los de campaña los seis que te he citado se han inundado los casos los cascos urbanos a lo largo del siglo XX en varias ocasiones pero además los terrenos por supuesto Tudela Tudela también se ha inundado Tudela Reynosa también se ha inundado pues muchos pueblos muchas localidades lógicamente Reynosa es la cabecera del Ebro no estamos hablando del valle pero a ver qué tiene que ver Reynosa está en zona inundable en una parte de la población y se inunda por lo mismo que todo lo que está en zona inundable se inunda y lo mismo que el Actur está en zona inundable y se inunda entonces de alguna manera todos los que vivimos y trabajamos en una zona inundable pues tenemos nuestros pros y nuestros contras entonces consideramos a ver yo vivo en el Actur ¿qué quieres que te diga? pues a mí me parece que puedo asumir ese riesgo de vivir en el Actur pues tienes más riesgo que las vacas mías que no pueden estar en pues sí pero yo considero que vamos a ver el 20% de la población mundial vive en zonas inundables es que es una cosa que no tenemos por qué dejarlo de asumir ¿no? el tema del ARA1 ¿dónde estaba? a ver pues efectivamente es un grave error y no y desde luego ni a mi departamento ni a esto nos llegó nunca que hiciéramos ningún tipo del CIREF por ejemplo no existía porque nos llegan a veces que hagamos evaluación de determinadas actuaciones y entonces en esa actuación pues yo no sé de nadie que hiciera ningún tipo de alegación en su momento ¿vale? pero bueno yo efectivamente tampoco estoy atento a esa actuación pero sí te puedo decir lo siguiente ¿podrías haber escrito un artículo que tú hubieras cuidado a eso y haber escrito un artículo en contra de todo esto? Sí, efectivamente a ver ¿sabes tú en cuántos ríos trabajo? ¿y de cuántos ríos escribo artículos? yo no puedo llegar a todo en ese momento a ver Alfonso vamos a intentar respetar un poquito las palabras si puede ser por favor y así también damos un poquito de paso a más preguntas Déjame que termino no, lo que quería decir de la ARA 1 es tiene el mismo problema que la autopista A15 de Navarra y el AVE que están haciendo en Navarra entonces todo lo que son vías transversales tendrían que estar totalmente permeabilizadas y esto es algo que posteriormente ahora ya o sea no cuando se construyó pero sí posteriormente lo hemos pedido a Confederación y lo hemos pedido a la Unión Europea en varias ocasiones porque se trata de una medida clave del plan de gestión de riesgos de inundación del PEGRI el PEGRI tendría que tener incluida la permeabilización de este tipo de vías y solo han incluido en la primera edición del PEGRI solo han incluido la carretera de Boquineña Pradilla pero no han incluido ni la A15 de Navarra ni esta y lo hemos pedido en varias ocasiones entonces debería abrirse eso y bueno en cuanto a la vegetación en las islas salvajes pues no me quiero no me quiero extender ya he hablado de la vegetación y de que no tiene mayor o menor importancia el que haya más o menos vegetación si el río tiene muchas crecidas además esa vegetación no tiene por qué madurar en una isla y en las que ha madurado pues el río busca otras soluciones y normalmente lo que hace es profundizar lateralmente de manera que en las crecidas lleva la misma cantidad de agua sin desbordarse más eso os lo voy a asegurar que ocurre en todos los ríos y además si hablamos perdona si hablamos también que me has comentado de si el río ningún río es igual que otro ¿vale? pero normalmente bueno toda la gente que trabaja en ríos a nivel científico trabaja en ríos que tienen problemas y que tienen situaciones parecidas a la del Ebro de manera que también se puede aprender de cómo se actúe cómo se hacen otros ríos que tienen problemas similares aunque ningún río es igual que otro ¿no? y en ese sentido yo creo que la ciencia fluvial a nivel internacional está muy desarrollada y ahora ya tenemos la suficiente experiencia y ejemplos como para poder afirmar por ejemplo cosas que yo he afirmado y poder trabajar en esa línea vale siguiente persona en preguntar Nacho voy a silenciar el resto de micros para que no haya problemas si nos importa algunos que tenía por aquí abiertos Nacho cuando quieras vale gracias Susana y Alfredo por supuesto por la claridad de la exposición y sobre todo el hacernos llegar argumentos científicos que a veces entiendo que no es fácil para los que estéis todo el día con estos temas yo lo que he hecho mientras te escuchaba ha sido revisar el diario de sesiones en las Cortes de Aragón en concreto la legislatura pasada porque este debate de las riadas y además tú Alfonso has estado alguna vez en la tribuna del Pleno ha acontecido en el seno de las Cortes muchas de las cuestiones ya las has confrontado o las has comentado Alfredo pero yo te voy a leer algunas de las cosas que se escuchan en la sede de la soberanía aragonesa y empiezo por el que hoy es presidente de Aragón y en la legislatura pasada también lo era Escartín hable con el alcalde de su pueblo y no lea tantas revistas científicas las riadas se combaten embalsando en cabecera poniendo como referencia los polémicos embalses de Itoiz y Yesa esta es una pregunta en sí misma que yo creo que esto no lo has tratado en tu charla Alfredo el tema de los pantanos y la regulación que supone los pantanos que conocemos en la ribera del Ebro fundamentalmente Itoiz y Yesa sigo con Lambán el río encauza cada vez menos agua la acumulación de sedimentos alcanza en muchos casos los dos metros lo cual provoca que una riada ordinaria provoque daños extraordinarios esto es otro concepto que yo creo que como tal no lo has mencionado hoy y a nosotros que somos ribereños entra mucho en el debate ¿qué es ordinario? ¿qué es extraordinario? ¿qué riada es ordinaria? ¿qué riada provoca daños extraordinarios? sigo con Lambán los alcaldes tienen claro que los riesgos para cascos urbanos y campos de cultivo son cada vez mayores que con menos agua se producen cada vez más destrozos esto ya lo he explicado y ven que las instituciones que las administraciones que deberían protegerlos no hacen nada por evitarlo los alcaldes creen que se utilizan sus términos municipales para laminar las crecidas y amortiguar los daños que se producirían en Zaragoza si se limpiara el cauce del río Aguas Arriba esto ha quedado un poco implícito también en lo que has expresado todo ahora Alfonso esa controversia que hay a veces entre los pueblos y la ciudad si quieres ahondar un poco en eso además Alfredo como vecino de Zaragoza pues así un poco complementamos sigo y simplemente voy a citar a tres partidos más en este caso voy a citar las palabras del PAR pero Ciudadanos ha dicho prácticamente cuestiones idénticas hace un par de años estos son debates del 2018 cito textual la modificación de la normativa es la acción más urgente de todas porque permitiría la limpieza como digo en determinadas zonas del río y para poder realizar estas actuaciones hay que modificar como digo la normativa sobre esto se habla mucho que siempre se dice que no se puede limpiar el río porque la normativa ambiental no deja y siempre se busca por eso el enemigo europeo el enemigo ecologista el enemigo medioambientalista sobre esto también sería interesante que nos contarás que nos contarás un poco más sobre la normativa y por último acabo ya con mi querido Ramón Zelma del Partido Popular actual responsable provincial del PP dijo textualmente en otro debate estos son distintos debates de las cortes he ido a ver la ribera y cuando veo una isla llena de sedimentos de basura y de árboles no digo que eso es una isla y que hay que respetar el caudal natural del río yo creo que ahí lo que hay que hacer es limpiar el río hay que limpiar el río y eso lo entiendo yo y lo entiende cualquier persona salvo que opine desde un despacho de la Universidad de Zaragoza muchas gracias bueno gracias Nacho si todo esto son son por supuesto declaraciones que también he oído yo y y bueno y que las y que me han hecho siempre pues bastante no sé si decir gracia o daño porque realmente son las dos cosas y te has dejado otras más antiguas como un consejero que se llamaba Rile que dijo que había que dragar todos los ríos de Aragón desde su cabeza o Modesto Lobón que dijo algo parecido también en su momento aparte de que hizo todo lo posible por quitar la protección de la reserva natural de los galaxios para que se pudiera dragar lo que se quisiera creo que esto fue en la de 2015 a ver ¿qué quieres que te diga? pues son todas estas opiniones que has que has vertido todos estos comentarios de todos estos políticos demuestran que están totalmente anclados en los falsos mitos que son falsos es decir todo lo que han dicho es erróneo todo lo que me has dicho es absolutamente erróneo falso y absolutamente injustificado entonces solo te puedo decir que ahí se está haciendo una demagogia una demagogia que no es real y que no se apoya en ningún argumento científico que diga lo que quiera los despachos de la Universidad de Zaragoza pero esa sí la cosa bueno ¿qué te voy a decir de Lambán cuando en las cinco villas en el 2005 se destrozaron todos los ríos de todos los arbas a lo largo de más de 200 kilómetros con dragados totalmente injustificados que no sirvieron para nada y se invirtió mucho ahí a ver yo no te puedo decir nada de esto solo también te digo que a los expertos también a veces nos llaman de las cortes para ir a presentar cosas y a mí en concreto desde Aragón nunca se me ha llamado se me ha llamado desde Navarra por ejemplo vuestros compañeros en concreto no me acuerdo ahora Couso creo que se llama allí de Navarra pues sí que me invitaron después de una de las inundaciones pues para hablar ahí en el en el Parlamento Navarro de este tema pero por ejemplo no se me ha invitado aquí sobre las dos preguntas concretas el tema de extraordinaria ordinaria a ver sobre todo dejar claro una vez más que ahora el río o sea eso de que antes con tanto caudal se salía y ahora no se salía y ahora con tanto caudal se sale hay que olvidarse de esos argumentos porque los caudales de antes no son equiparables a los de ahora por los problemas de medición que hemos dicho por tanto el hablar de crecidas ordinarias extraordinarias hay que hacerlo cuáles eran ordinarias extraordinarias antes de 1997 y cuáles son ordinarias extraordinarias después de 1997 que es cuando se cambia la forma de medición y se hace correctamente entonces la diferencia entre ordinaria y extraordinaria es una diferencia que lo dice la ley de aguas y el reglamento pero realmente no tiene tampoco a nivel científico no tiene ningún valor simplemente una crecida ordinaria pues lo dice la ley de una determinada manera pues la crecida media de los últimos 10 años bueno pues por debajo de ese valor de alguna manera se considera ordinaria y por encima de ese valor se considera extraordinaria pero lo normal es que las crecidas que se consideran ordinarias tengan daños ordinarios y las extraordinarias tengan daños extraordinarios eso es lo normal y es lo que suele ocurrir y sigue ocurriendo entonces tenemos que dejar seguramente de hablar de esto hasta que no conozcamos suficientemente bien cómo eran las crecidas de antes de 1997 y podamos volver a hacer por tanto todos los cálculos estadísticos para saber dónde ponemos el límite entre ordinaria y extraordinaria mientras tengamos un error hidrológico no podemos hacerlo adecuadamente y entonces nos tendríamos que olvidar también de este tipo de argumentos y respecto a lo de cuánto draga se puede dragar legalmente en principio no hay que hacer declaración de impacto ambiental por debajo de 20.000 metros cúbicos ese es el valor entonces muchos de los de los proyectos y de las iniciativas que se toman lo que hacen es poner extracciones de 19.999 metros cúbicos y eso se hace en un trozo de río y en el trozo siguiente se dice que se van a sacar otros 19.999 metros cúbicos por segundo perdón por segundo no metros cúbicos y entonces de esa manera se va fileteando a trozos y se salta la normativa ¿vale? a ver la normativa a mí me da exactamente igual yo digo que no hay que dragar porque no vale para nada o sea no lo digo además si estuviera hablando con mis alumnos les diría también es porque para el río es mejor que no se haga ¿no? y a mí el que el río tenga salud me importa pero sobre todo lo que no quiero es que se tire dinero público en una actuación que no vale para nada y que no sirve para nada y que hay otras medidas mucho mejores y más baratas entonces no no digo más sobre eso ¿vale? y gracias a eso y sobre los grandes pantanos de la ribera del Ebro sobre todo y si es a lo que es la regulación que siempre se pone como ejemplo sí bueno sí que es cierto que regulan desde que se hicieron sí que es cierto que regulan pero regulan cuando tienen capacidad para regular entonces eso no ocurre siempre ¿no? entonces el tema de los pantanos siempre está bien muy controvertido porque y por otro lado lo que están provocando también es ese incremento digamos de la longitud de las crecidas porque de alguna manera lo que hacen es guardar el agua en Yesa o en Itoiz para esperar a que venga la que viene de Reynosa y cuando ya no se va a sumar al mismo tiempo en Castejón entonces sueltan Yesa y Itoiz pero tienen que soltar en algún momento entonces a veces sueltan antes y a veces sueltan después lo que intentan es soltar en un momento en que no coincidan las dos puntas entonces ¿qué están consiguiendo con eso? que haya menos puntas pero que realmente la crecida dure más tiempo porque se pega un día pasándolo de Reynosa otro día pasándolo de lo del Aragón otro día pasándolo de Zadorra o sea de alguna manera se suaviza la curva entonces el confiar solo en los en los embalses no es no es no es conveniente o sea es una estrategia que se tiene ahí la confederación juega con juega con eso también para las crecidas y luego por otro lado no todos los embalses tienen capacidad ni están diseñados tampoco para almacenar crecidas o sea que bueno pues que que yo sigo sigo proponiendo la ordenación del territorio antes que hacer más más embalses o por ejemplo esta medida que se incluye en Ebro Resilience que es la de generar zonas de inundación controlada que se inundan desde abajo con una compuerta y tal eso supone un embalse en el propio río y yo creo que eso sí que me parece más adecuado que que otras de las medidas que se pueden proponer Charo es tu turno hola buenas tardes muchas gracias por la exposición algunos trocitos había visto en alguna de las charlas pero desde luego cuando las ha sido muy completa y ha sido bueno las imágenes han sido impastantes yo quería preguntarte sobre sobre los últimos esquemas de temas importantes sabes el previo al plan de cuenca que acaba de ser recogidas las alegaciones de diferentes grupos bueno esto aparte que hayáis hecho o no alegaciones el tema es que viendo los los 18 temas importantes creo que eran que considera la confederación bueno pues sí que hay un tema que es las crecidas y tiene un capítulo y también tiene incluso un plan aparte pero en lo que se habla de adaptación que tú has insistido en varias imágenes sobre adaptación al cambio climático adaptación para las crecidas en la confederación se sigue hablando de adaptación al cambio climático con con la regulación entonces es en hay manera o sea es lo que tú hablabas de no hay manera de hacerles entender es que no hay forma o sea es que yo no veo he buscado en diferentes tampoco claro en diferentes organismos de cuenca que he encontrado por Europa que son diferentes a lo que es España el de Francia lo veo diferente muy diferente al de aquí no es de una gente de regantes realmente es un organismo de organizar cuencas bueno que no veo que se esté haciendo que ninguno más esté diciendo que la adaptación al cambio climático por el tema de tener menos caudales sea hacer más embalses quería saber si también este encabezamiento de los embalses luego lo estáis viendo como que afecta también a la regulación de crecidas bueno es en parte lo que te ha preguntado también Nacho y luego ayer estuve escuchando una charla que bueno veo aquí una de las personas que organizaba entonces igual ella va a preguntar y no voy a insistir en el tema de los fue una charla que organizaba la plataforma en defensa del Ebre sobre sedimentos es un tema que quizá ellos hablan más de sedimentos que nosotros aquí en el medio de la cuenca en el tramo central pero entonces si se se ancha el río porque es una de las soluciones de adaptación con una crecida esos sedimentos no sé no van a llegar porque están mequinencia y riva roja pero aún llegarían menos porque si los sedimentos los transporta al río dejamos que se ensanchen en una crecida nos los quedamos en los tramos centrales quiero decir que a lo mejor también esa guerra por los sedimentos que aquí ni se habla de ellos vamos los despreciamos completamente y ayer me flipé porque también era una charla como aquí con bastante gente y tienen una conciencia de que del caudal y el caudal ecológico me he hecho con mucho esta frase quieren pasar de la caudal ecológico líquido al caudal ecológico de tierra de sólido me encantó esta forma de verlo siempre van por delante esto es vale gracias Charo bueno a ver en el tema que el primer tema que me has comentado no he participado directamente en lo de pues bueno porque no llegamos a todo y porque hay otras personas que también trabajan en esto y así el tema de la adaptación pues sí que me resulta preocupante que me digas que ellos lo ven más como adaptación con embalses porque realmente los embalses tienen muchas muchas contraindicaciones digamos y entonces ni los puedes va a ser ni siquiera su utilidad es perfecta para muchos aspectos ni tampoco podemos considerar la idea de hacer nuevos embalses que es un riesgo que existe vale por el tema este de la adaptación al cambio climático entonces es una cosa que lo mismo que se está llenando todo de eólicas bueno pues también en fin que hay que tener mucho cuidado con lo que con lo que se hace entonces la adaptación con embalses a ver pues es que sería sería muy problemática porque hace mucho mucho daño en los ríos y tenemos ya un exceso de embalses enorme tened en cuenta que por ejemplo esta pérdida caudal que nos viene desde mediados del siglo XX que es ya de un 25% ya os digo no no hay menos crecidas pero si hay menos caudal a lo largo del año esta pérdida caudal en buena medida también viene de la evaporación desde los embalses y desde las zonas que se riegan desde los embalses o sea los embalses suponen seguramente de ese 25% una pérdida de un 10% por lo menos porque suponen mucha más evaporación entonces realmente el hablar de los embalses como reguladores del cambio climático me parece muy grave en el sentido de que tal como os he puesto en una diapositiva los embalses precisamente se suman al cambio climático en la misma dirección de daño a los ríos o sea están haciendo la misma dirección de daño entonces mi adaptación desde luego no es esta y deberíamos ser más fuertes desde la geografía desde otras ciencias para decir que nuestra forma de adaptarnos al cambio climático es la ordenación del territorio y no hacer más embalses sino de alguna manera distribuir los usos del territorio de una manera más acorde con donde están los recursos para reducir ese tipo de costes y de gastos por así decirlo territoriales y en cuanto al tema de los sedimentos pues es que es lógico que en el Bajo Ebro y en el Delta estén muy preocupados pero es que el 90% de los sedimentos se quedan en los embalses entonces hay muy pocas soluciones pero sí que es cierto que entre los caudales ecológicos ya desde hace años a nivel científico se trabaja en caudales ecológicos normales en caudales ecológicos sólidos y en caudales ecológicos decrecidas es decir desembalses y crecidas que permitan mover porque no es solo el problema de que no lleguen sedimentos sino que si tampoco se lanzan crecidas desde Mequinenza o Riva Roja que tienen semejante capacidad de almacenamiento tampoco se mueven esos sedimentos y es cuando surgen también los problemas con las invasoras y todos los problemas que hay entonces realmente se trabaja desde hace muchos años en esto y hay muchas fórmulas también de hacer bypass en los embalses para salvar los sedimentos ahí normalmente también la confederación es muy reticente hacer algún tipo de experimento porque consideran que muchos de esos sedimentos están contaminados que es otro problema porque en los embalses se autofizan y se contaminan se autocontaminan digamos los sedimentos y entonces pero sí que por ejemplo se están echando sedimentos nuevos al río en algunas zonas por ejemplo en Marcilla en el río Aragón se han echado 103.000 metros cúbicos de sedimentos en un trabajo de restauración subvial y en el gallego por ejemplo para salvar la incisión que tiene o echamos sedimentos o el río no se va a poder corregir o va a haber que quitar la presa de Urdán porque se va a caer y ahí tenemos sedimentos en la propia terraza de la lenteja de San Juan de Mozarrifar que ha quedado colgada 6 metros por encima del cauce y de ahí mismo se pueden sacar y echar al río entonces sí que se puede trabajar mucho con sedimentos pero a ver lo que más falta hace es voluntad de hacerlo y ya sabes que normalmente lo que se está trabajando a nivel científico normalmente tarda 20 o 30 años en llegar a nivel administrativo o sea que ese es mi diagnóstico Gracias Charo luego ha entrado una pregunta también por el chat que es para saber qué opina sobre los curás que está haciendo actualmente la HE en el Ebro Pues a ver los curás estoy expectante y los considero un experimento ¿vale? entonces de momento no voy a estar ni a favor ni en contra he visto algunos en el terreno por ejemplo alguno que he visto en La Rioja me ha parecido que ha quedado bien y que puede tener cierta función y bueno y no ha dañado especialmente pero algunos que he visto en Alfosea Sobradiel me han gustado bastante menos creo que han sido bueno pues muy anchos en su en su ejecución y quizás bueno pues no creo que sigan que es lo que yo siempre he opinado y he propuesto cuando se me ha consultado si se podía hacer un curás en algún sitio es que vayan por antiguos cauces de avenida o sea por antiguos canales que puede haber entre los bosques de ribera que existen canales en todos los ríos en el Ebro también existen pequeñas zonas por las que el río tiene tendencia a ir en la en la crecida y entonces sería mejor que se hicieran exactamente siendo rigurosos abriéndolos en esos puntos justo por donde hay un canal de crecida aprovechando un poco ahí dándole un poco más de apertura a ese canal de crecida pero no en zonas que a veces yo creo que se eligen más por accesibilidad entonces estoy un poco esperando porque creo que es un experimento que puede ser interesante en muchos sitios se han hecho ya bastantes y entonces yo creo que hacen falta 3, 4, 5 años para ver cómo funcionan para que tengan 3 o 4 crecidas y veamos realmente cómo funcionan entonces hay que estudiar muy bien si realmente sirven para evacuar mejor la crecida o no sirven y yo creo que bueno que lo vamos a considerar un experimento yo esperaría 5 años a dar un valor y por tanto yo también pediría a Confederación que no haga más sino que se espere un poco o sea ahora he hecho una tanda digamos vamos a esperar a ver cómo funcionan porque si no sirven de nada yo no lo sabía vale el siguiente Miguel si buenas tardes como sabéis algunos fui alcalde de Pastriz el mandato pasado ahora concejal y lo primero lo primero que quería decir es que sobre tanto sobre el tono de esta charla de la intervención de Alfonso y en general de los debates que está habiendo sobre este tema me parece o es que yo me gusta ser positivo que ha habido un cierto cambio pues desde el 2015 que yo no estaba pero si me tocó de alguna manera en todas las repercusiones que tuvo esta riada y toda la gran campaña esta que se hizo por la limpieza del río y también cuando se formó en la Federación la asociación de municipios afectados con esta defensa por bandera me da la impresión y me gustaría que Alfredo me lo corroborase que hay una cierta diferencia en la forma de tratar políticamente el tema de los cauces y que de alguna forma se empieza a tener en cuenta la opinión de los expertos aparte de tener en cuenta la opinión de los que vivimos y sufrimos y disfrutamos de estar al lado del río con temas como Ebro Resilience o la misma postura de confederación hace unos años a mí me me costaba decir no soy afectado si a mí se me inunda la bodega y puedo hablar pero me parece que los técnicos que a los que entonces se decía como no viven al lado del río no es que no saben de ríos decías hombre yo creo que la gente que lleva muchos años estudiando el río también sabe del río no necesariamente solo los que viven o los que han vivido toda la vida al lado del río y esto era otro de los mitos que entonces había que la sabiduría solo estaba en la gente que vivía al lado del río esto era un gran mito y es verdad que esta sabiduría también de la gente que vive al lado del río es importante lo que pasa es que muchas veces esta sabiduría ha funcionado relativamente mal porque por ejemplo en Pastriz hace unos años coincidiendo además en esta época que dices tú en que hubo una calma en las crecidas se construyó fue un aumento prácticamente del doble de las viviendas que había en la población y estas viviendas se les puso bodega cuando realmente en Pastriz en ninguna de las casas antiguas del pueblo de esas que dicen de toda la vida encontrarás que tuvieran bodega la sabiduría hay que hay que emplearla y con eso sí que sí que funciona y bueno la pregunta así más concreta también que quería hacer de qué forma ha influido en los pueblos que estamos aguas abajo el tema de la expo y de toda la canalización que ha habido del río en esta zona y muchas gracias la charla me ha parecido muy interesante aunque eran conceptos que alguno manejaba pero me ha parecido una gran una gran intervención bueno muchas gracias Miguel te agradezco los temas que has que has sacado bueno el tema el tema del cambio si percibo un cambio o no yo sí que percibo un cambio no sé si es un cambio a nivel político pero es un cambio bueno desde mi punto de vista es un cambio incompleto o sea y antes lo ha sacado Nacho con las declaraciones de muchos de los políticos quiero decir yo creo que hay más cambio ha habido más cambio en los ministerios en Madrid en medio ambiente y en concreto en los técnicos que trabajan a nivel de ministerial que han fomentado además mucho la restauración fluvial y nuevas medidas de este tipo aproximadamente desde desde el año 2005 2006 cuando se lanzó la estrategia nacional de restauración de ríos y creo que ese que ese a ver ese cambio no lo he visto tan claro ni mucho menos en Aragón por ejemplo pues a nivel autonómico o sea pues yo creo que lo que lo que ha leído antes Nacho Escartin era muy claro entonces yo lo que también sí que he visto bastante cambio también es a nivel municipal en muchos casos y bueno no voy a comentar casos de aquí próximos pero sí que conozco casos de Navarra y de León especialmente donde se han concienciado muy bien a nivel municipal sobre los nuevos tipos de medidas en ese sentido bueno pues déjame también todavía que diga como con los curaj que yo creo que hay que esperar todavía un poco para que ese cambio se consolide porque creo que en algunos ámbitos de la administración todavía falta mucho y luego yo creo que también no sé pero bueno depende muchas veces a ver no os quiero criticar a los políticos tampoco pero yo creo que muchas veces depende de cuando sean las elecciones y tal a veces puede haber unas posturas más o menos beligerantes sobre estos temas y ha coincidido con algunas de las crecidas en su momento también que coinciden también con un periodo preelectoral y tal y entonces esto también puede influir sobre lo que dices de la sabiduría yo creo que todos todos sabemos y todas las perspectivas son necesarias y además una cosa esto que decías de que en los pueblos normalmente se considera que los que saben son los de allí y sobre todo los más viejos del lugar que se suele decir eso es real porque yo he hecho encuestas con los alumnos en diferentes pueblos de la ribera y hemos puesto este tipo de respuestas ¿quién piensa que sabe más sobre las crecidas y las inundaciones y quién piensa que sabe más sobre cómo hay que gestionarlas? y efectivamente es diferente de lo que se piensa en un ámbito urbano en un ámbito rural y bueno y normalmente sí que aparecen este tipo de opiniones pero yo creo que todos podemos aportar es lo que comenta también como responsabilidad compartida o sea yo creo que todos tenemos que aportar y me parece siempre muy interesante que nos reunamos desde todas las perspectivas lo que comentabas de las bodegas en Pastriz es cierto es un problema de todo el boom inmobiliario que hubo en un determinado momento es lo que causó también lo de Castillo y de Jaca que he puesto que también tenían plantar sótano y también de alguna manera fueron los cimientos además de esa planta los que favorecieron el colapso del edificio y ocurre en Santa Isabel en el Gallego ocurre en las urbanizaciones de Pastriz y en muchas otras y efectivamente en un terreno inundable nunca se tendría que poner planta sótano y en un municipio como Fraga por ejemplo han tardado mucho en decidir que los nuevos edificios de la zona nueva se construyan elevados incluso es decir que se eleven las aceras y las propias o sea tendríamos que estar construyendo casi palacitos en lugar de sótanos todo hubiera sido conveniente hacerlo más alto y por último el tema de la expo yo creo que ha influido muy poco a nivel de obras las obras ya comentaba que yo creo que los sedimentos que han podido soltar extra digamos que son mínimos que no han podido influir aparte de que se siguen movilizando poco a poco pero yo creo que fueron tamaño río lo que llamamos tamaño propio del río y eso no causó problemas y si te refieres al cuello de botella de Zaragoza pues es un cuello de botella que en todo caso afectaría más hacia arriba que no hacia abajo pero que es un cuello de botella relativo porque desde época romana digamos Zaragoza está construida donde está porque justo es más estrecho el Ebro o sea me refiero al Ebro como zona inundable en Zaragoza tiene un kilómetro y medio menos que en la parte de Juslibol o que en la parte de la cartuja o sea es un punto justo de estrechamiento de la zona inundable del Ebro de manera que por eso se instaló ahí Zaragoza entonces eso es fundamental entonces ¿qué hace el río para salvar ese punto estrecho? lo que hace es incrementar la pendiente entonces el río tiene una pendiente muy baja arriba de Zaragoza y muy baja también abajo de Zaragoza pero justo en la ciudad duplica la pendiente y con eso el río es capaz de evacuar el caudal lo ha hecho el solo es capaz de evacuar el caudal el mismo caudal que cabe arriba y el mismo caudal que cabe abajo con lo cual no hay mayor problema por estar debajo de Zaragoza yo es una cosa que no la no lo consideraría especialmente perjudicial vale Lucía desde Reynosa hola buenas tardes somos Jaime y Lucía y estamos en Reynosa y en 19 de diciembre del 2019 hubo unas grandes inundaciones aquí hasta entonces no había causado tantos daños a vehículos o a viviendas entonces teníamos interés en contactar contigo porque porque tenemos un problema de que existe hubo una plataforma de afectados que solicitaron un informe a geógrafos de la Universidad de Geografía de la Autónoma de Madrid y tristemente los los geógrafos en su estudio y análisis han dicho que hay que dragar el río eliminar islas y vegetación como medida en Confederación del Ebro ha hecho otro informe diferente que está colgado en su página web que lo colgó en noviembre es un informe hidráulico y desde diciembre del año pasado o sea del 2019 no lo ha colgado y no lo ha hecho hasta noviembre el gobierno de Cantabria no ha hecho ningún estudio específico pero ya han eliminado toda la vegetación y se presupone que van a hacer dragado y y las mismas actuaciones de siempre sin recuperar de inundación entonces nosotros tenemos el mismo punto de vista tuyo te seguimos en el blog hemos leído diferentes libros lo creemos y lo entendemos pero nos resulta muy difícil concienciar a la ciudadanía hemos intentado concienciar también a los geógrafos pero a priori por ejemplo el plan de gestión de ríos de inundación del Ebro me parece que como teoría está muy bien y explica muy bien la resiliencia la dinámica la prevención y todas esas cosas creo que desde desde la universidad de la autónoma de Madrid en geografía pues siguen sin entender que las inundaciones no se solucionan porque la palabra no es solucionar se pueden mitigar y todas estas cosas entonces aquí yo creo que la actitud de confederación del Ebro se ha mantenido ¿vale? creo porque el Instituto de Hidráulica de Cantabria a diferencia de la Fundación de la Cultura del Agua en la Universidad de Zaragoza o el CIREF no hace informes que contrarrestren las mismas dinámicas de actuaciones de siempre y entonces como informes informes es decir lo que dice confederación es lo que se hace porque el gobierno de Cantabria pasa ampliamente y no hace no hace unos e incluso se podría pensar que es incluso más retrógrado que confederación del Ebro entonces no hay informes de peso que compensen y estos colaboradores que ha tenido la plataforma que los geógrafos de Madrid pues con su buena intención pero que no son no es su campo de hidráulica hidrodinámica fluvial específico yo creo que han echado más leña al fuego y el problema como tú decías antes es que no va a servir para nada va a dar una idea falsa de seguridad y estamos preocupados porque es una zona es decir ahora la ciudad dado que lo que se llama la margen derecha del río Ijar que se llama el polígono de la vega fue recrecido entonces ahora parte del casco urbano que no era zona de flujo preferente ahora es zona de flujo preferente y no era ni siquiera era inundable como ha dicho antes el otro señor de lo de las bodegas pues aquí es que se han hecho garajes y entonces en cuanto sube el nivel friático con las crecidas se inundan entonces realmente nos cuesta mucho concienciar a la ciudadanía cuando yo no estoy cerca del río que vivo en un tercero pero es que va a volver a pasar y el problema se nos ha complicado con el informe de los geógrafos de Madrid pues vaya gracias Lucía yo es un tema que no he seguido no he seguido apenas o sea conozco la inundación o sea el fenómeno que hubo en diciembre del 19 pero no realmente no he estado atento no he estado al tanto de luego las actuaciones los informes etcétera o sea ya te digo no puedo estar en todos los sitios y normalmente a lo largo del año te enteras de 4 o 5 puntos conflictivos y a lo mejor es ahí donde trabajas y ya te digo que lo siento pero no he trabajado por allí también tengo la percepción fíjate de que en la zona más próxima al Cantábrico Cantabria Asturias y así yo por alguna vez he ido también a dar alguna charla a Oviedo o a Santander veo menos concienciación no sé si es porque son otro tipo de ríos los que están acostumbrados pero fíjate que no se vea muy poca gente concienciada de que estas no son buenas formas de actuar en los ríos y que hay que buscar otras alternativas y allí veo como mucha no sé me parece curioso pero alguna vez que he ido allí he visto bueno pues bastante cerrazón a la hora de salirse de lo tradicional a la hora de trabajar en las actuaciones y me sorprende bastante que sea gente de geografía de la Autónoma de Madrid los que hayan hecho el trabajo no me lo digas ahora pero escríbeme si quieres y me comentas quiénes son porque igual les conozco pero en el CIREF en concreto que no recuerdo yo tener socios de Madrid que sean de geografía por ejemplo de Autónoma entonces hay bueno quizás también por el tipo de medidas se me hace raro que sean geógrafos los que lo propongan y no ingenieros no sé se me hace un poco raro de todas formas lo hablamos si quieres en privado y desde luego por mi parte y sobre todo con ayuda del CIREF que también tiene gente por allí en Cantabria por ejemplo bueno pues sí que es cierto que no conozco así especialistas en geomorfología fluvial pero sí que hay gente muy buena en ecología por ejemplo como Barquín Pepe Barquín por ejemplo en fin que se podría perfectamente pues estudiar bien el caso y bueno y desde el CIREF yo me comprometo a hablar con mis compañeros y poderos poder mirar los informes y poderos echar una mano con opiniones entonces si quieres nos escribimos en privado y sí vale y de Pepe Barquín es que es del IH y el IH es muy institucional claro el tema de Barquín es que trabaja solo pues en los bichos que él sabe trabajar ¿no? y entonces trabaja también en evaluaciones del estado ecológico y trabaja muy bueno muy bien quiero decir que es una autoridad a nivel estatal pero claro no se mete seguramente en este tipo de conflictos ¿no? sino que es muy bueno en el tema biológico pero no se mete en estos conflictos sí aquí tenemos algo que es un agartón y que sí si no os importa para no centrarnos porque llevamos ya mucho rato y entrar otra pregunta que teníamos por ahí pendiente gracias me escribes Lucía me escribes directamente gracias Roberto hola buenas nada yo iba a preguntar también por el curas por el tema del curas que has contestado ya antes que no estás ni a favor ni en contra un poco esperar a ver cómo se desarrolla yo en concreto conozco el de Sobraguil la verdad es que porque soy vecino de la zona y me pareció o sea me pareció que tenía mucho impacto ¿no? en lo que es la masa forestal de los sotos que ya de por sí son muy reducidos la fauna que puede habitar allí y como has comentado en la presentación si el tema de la reducción de la vegetación no influye realmente en el nivel del río y que es más que aumenta la velocidad ¿cuál puede ser el beneficio de estos curas a largo plazo? ¿puedes explicar? y también quería preguntar si tienen alguna base científica pero claro como son a nivel experimental entiendo que no se han hecho en otros ríos cercanos que no que no se han hecho y no se puede ver que han servido de algo en otras actuaciones siento que es la primera vez que se hace por eso has comentado que estamos a la espera de ver el resultado gracias gracias me hago las mismas preguntas que tú cuando se me va a plantear este tema lo primero que hice fue buscarlo en la bibliografía científica a ver dónde aparecía esto y realmente no aparece o sea y entonces curar es realmente es una palabra francesa que significa mantenimiento o que realmente es la palabra que utilizan los franceses para hablar de limpieza en los cauces o sea arrancar la vegetación vamos con lo cual da la impresión de que han cogido la palabra curar es porque suena mejor o porque bueno pues parece que es como más ambigua y nos puede entonces bueno a ver yo estoy expectante ya te digo o sea no sé no tiene un apoyo científico este procedimiento y a ver yo lo veo positivo y así se lo he hecho saber a ellos porque lo veo positivo en casos en los que reproduzca un poco antiguos cauces del río que a lo mejor se han podido ir cerrando por la vegetación en ese caso ese cierre vamos a echar vamos a echarle la culpa a los embalses que realmente son los culpables de que esa vegetación haya madurado y de que realmente la poca frecuencia de aguas medias y bajas que circulen por esos puntos han ido cerrándolos entonces como si digamos una manera de ayudarle al río ya que ahora va menos ya que tiene muy pocas crecidas pequeñas haciendo esto se le ayuda un poco a que el agua pueda entrar en las pocas que tiene es un poco esa yo creo que es la idea en la que se puede defender también a nivel geomorfológico porque una cosa también que hacen en ocasiones quitan solo la vegetación y en ocasiones labran también el suelo para que el sedimento se pueda mover un poco también es una manera de dar movilidad al sedimento en este de sobradiel está todo labrado también claro entonces con eso también dan un poco de movilidad al sedimento y bueno eso puede ser también positivo si por ejemplo en la parte justo de abajo unos centrales metros más abajo podemos tener algún punto en el que hay demasiada incisión o el cauce se está encajando así también podría ser entonces yo lo veo lo veo más para ríos más pequeños que para el Ebro por ejemplo en el Matarraña en Valderrobres que han hecho unas cosas que no me gusta nada lo que han hecho estuvimos a punto de convencer a Confederación de que hiciera esto porque creíamos que era una buena opción o no sé en el Gallego por ejemplo en algún punto también sería positivo pero desde luego el de Sobradiel desde mi punto de vista lo han hecho excesivamente ancho y uno de los brazos sí que sigue un antiguo canal pero otro no otro lo han hecho por un sitio que no sigue un antiguo canal y que desde mi punto de vista no está justificado entonces bueno pues ya te digo a nivel científico no encontramos todavía ninguna valoración ninguna evaluación de si eso está funcionando o no yo lo primero que he hecho ya es un chaval que ha querido hacer conmigo el trabajo fin de grado este año decirle vas a estudiar los curas de Alfocer y de Sobradiel y a ver vamos a empezar a estudiarlos entonces bueno pues si nadie los ha estudiado por ahí pues vamos a estudiarlos aquí pero a mí me sorprende que en Francia que son los que han donado el nombre por así decirlo tampoco he encontrado literatura sobre el tema bien yo creo que ya vamos a dejar las preguntas aquí porque son las siete y media ya hemos tenido problemas al principio pero yo creo que lo hemos alargado lo suficiente ya hemos monopolizado el tiempo del profesor Ollero bastante esta tarde siendo la tarde de viernes Alfonso querías comentar algo Un poco he puesto en el chat que si habría que de medida de emergencia democratizar la CHE por su transparencia por sus inversiones porque parece ser que es un búnker que nadie puede acceder a ella y lo que dice pues es ni los que digan los técnicos ni lo que digan los afectados parece ser que se lo saltan todo un poco y obran a su manera entonces yo creo que había que democratizar la CHE y después también he puesto en el chat esos 1500 millones de euros que se ha gastado hasta ahora de dinero público para qué ha servido en el tribo es muy importante también saber esa pregunta porque inversión se ha invertido dinero se ha gastado entonces ¿dónde está esa cantidad de dinero de dinero público que aparentemente no ha servido no ha servido para nada y sobre el tema del euro resilient quiero decir que es un proyecto que Europa lo rechazó o sea que era un proyecto que estaba dotado con 200 millones de euros y Europa lo rechazó lo recogió el guante por supuesto el Ministerio de Agricultura bueno Medio Ambiente y Ministerio del Agua recogió el guante porque ya tenían el proyecto hecho y ahora pues bueno pues ahora quieren reactivarlo pues haciendo pues haciendo actuaciones el otro día nos comentaron que en la zona de Osera Osera Fuentes pues eso que había 20 millones de euros pero todos son proyectos hasta ahora no se está trabajando y por qué y por qué eso sirve o sea o nos utilizan porque como esto lo tienen que sacar a exposición pública porque si no estos señores no pueden cobrar este dinero por qué nos utilizan a nosotros o sea que hagan lo que tengan que hacer pero que por lo menos por lo menos que cuenten con los técnicos que cuenten con los lugareños que cuenten que cuenten con los viejos del lugar pero la realidad es nos tendremos que marchar de la ribera si o no esa es un poco la pregunta que le tengo que decir Alfredo si nos tenemos que marchar de la ribera pues nos tendremos que marchar si nos tienen que indemnizar que nos indemniten porque no lo vamos a hacer a coste cero y lo que sí que está muy claro es que tenemos que saber lo que tenemos que hacer porque tenemos ya tenemos somos parte de la España despoblada o la España vaciada que ahora mismamente le está creando o sea que esto o sea seguro seguro que en 20 años Alfredo no estamos ninguno o sea no estamos ninguno haciendo la actividad si tiene que ser así bueno pues lo tendremos que admitir pero lo que sí que está claro es que si no buscamos el equilibrio donde donde desaparezca los ribereños ninguno he visto a nadie ir a limpiar nada ni cuando hay una ni cuando hay un agujero de ir a taparlo o sea a todos les gusta disfrutar del medio ambiente y me parece estupendo y nosotros colaboramos con ellos y queremos tener un río pues lo que es tener un río que sea deportivo que sea cultural que sea gastronómico que sea residencial que vertebre porque pues ahora mismamente nos vertebra la desgracia ¿no? desde Reynosa he oído unos compañeros de Reynosa que han hablado desde Reynosa La Rioja Navarra y Aragón estamos vertebrados o sea somos más de 100.000 afectados eso habrá que tenemos que pensaba que iba a ser una intervención más pequeña que se ha quedado gente sin poder preguntar y entonces pensaba que era un matiz no iba a ser otra cosa porque habíamos cortado no es que lo primero ha sido el tema científico y ahora sí ahora vienen las preguntas del qué vamos a hacer bueno pero es que en este tema la parte científica yo creo que sí que ha quedado clara y la parte política que es en la que tenemos que entrar los demás en qué hacemos pues eso lo hacemos otro día pero él no tiene que decirnos dónde tenemos que vivir creo yo pero él no tiene que decirnos pero el problema es que es un problema hidráulico que se ha convertido en un problema ambiental y ha derivado en un problema político ese es el problema pero que no es él el que tiene que decirnos dónde tenemos que vivir o no él tiene que hablar sobre la geomorfología del río y luego los demás pues vemos pero que tampoco vamos a entrar en debate que no vamos a entrar en debate que es simplemente para terminar que yo quería que lo escucharan todos que lo escucharan todos pero que la idea es ir terminando tarjeta amarilla tarjeta amarilla el de Villafranca que Alfredo que Alfredo que Alfredo Alfredo ojalá pudiera resolvernos todos los problemas ya lo sé pero bueno pero que lo escucharan todos que tenemos que terminar porque porque ya ya hemos dicho hace un rato que terminaba pues no se han podido presentar más preguntas por el mismo tema pensaba que iba a ser una cosa más corta pido disculpas a las personas que se han quedado sin poder hablar porque he metido la pata permitiendo una pequeña intervención que luego se nos ha ido un poco quería terminar simplemente agradeciendo al profesor Ollero su presencia aquí y su paciencia con nosotras y en especial ahora conmigo por no haber tal vez moderado bien la charla yo creo que se han aclarado muchas dudas siempre quedará más porque es normal pero bueno yo creo que hemos aclarado bastante agradecer al profesor gracias a todas las personas que habéis estado esta tarde aquí con nosotras pasando la tarde pido de nuevo disculpas por no haber permitido pasar todas las preguntas de todas maneras si queréis tenéis nuestra dirección nos podéis pasar si queréis las preguntas por escrito se las hacemos llegar al profesor y que os las pasamos sin ningún tipo de problema y además estarán incluso mejor que un ratito simplemente sino con más información y nada más agradecer bueno que me presto totalmente a esto y encantado de recibir vuestras preguntas sin ningún problema o sea que las agradezco ahora me he metido en el chat y estoy viendo algunas cosas y sí o sea me escribís o a través de Susana o directamente y yo encantado yo me comprometo a recibir todas esas preguntas y haceros llegar las respuestas y ya os digo que no será una cosa corta haremos que sea una cosa interesante para que os quedéis todos más tranquilos teniendo en cuenta que sí que pues eso lo hemos hecho al final un poco no tan bien como queríamos que hubiera salido y nada más muchísimas gracias a todos a todas y nos vemos pronto muchísimas gracias bueno gracias adiós gracias Alfredo a vosotros gracias gracias